Hola, las imágenes que vais a ver a continuación fueron tomadas por el protagonista del podcast. Son imágenes que él ha ido tomando a lo largo de su trayectoria y aquí os las muestro. Ha hecho un pequeño slideshow antes de empezar el podcast. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. ¡Vaya! Bienvenidos al episodio 6 de 3.7 cuadrado. Vuestro podcast de confianza. Me alegro que estéis aquí. Hoy nuestro invitado es un invitado brutal, es un invitado de lujo. Él es José Carlos García Almeida. A muy temprana edad se fue para Venezuela a vivir. Él es gallego, es español. Y la verdad es que lo que nos tiene que contar hoy es brutal. Ha estado por el Amazonas, ha conocido a las tribus, ha estado en más de 30 países distintos. Le encanta el estudio de las tribus de allá, de la arqueología, de todo lo que ocurre allá en el Amazonas. Ha escrito un libro que relata un poco todo lo que ha ido haciendo a lo largo de su carrera. Y aparte, ha dirigido empresas y tal. Es un fenómeno. Os voy a dejar los enlaces de contacto de Carlos aquí en la descripción. Y nada, suscribiros, mano arriba y empezamos. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien. Un placer estar contigo, Vale. No, no. El placer, el enormísimo placer es mío. Y pues esto, vamos a hablar ya lo que hemos dicho, ¿no? Todas las vivencias que has tenido, ya te he hecho la presentación. Vamos. Espectacular. Así que todo un honor tenerte aquí. Y allá vamos. Empieza, si quieres, un poquito, pues, tu cronología o cómo empezaron tus andadas, ¿no? Por allá, por Latinoamérica. Vale. A ver, Xavi, te cuento. Primero, saludos, ¿vale? Que para que tenga mucha audiencia y que crezca. Pero, a ver, te cuento, te cuento. Yo nací en Galicia. Pero cuando nací, cuando mi mamá estaba embarazada, mi mamá se fue, emigró para América. Y, ¿cómo se llama? Para Sudamérica. Y, ¿qué pasó? Que ella, como estaba embarazada, no la dejaron montar en el barco. Entonces, tuve que esperar, ¿vale? Cuando yo nací, a los tres meses, me llevaron para Venezuela, con tres meses nacido. Pero, estando en Venezuela, a mí me secuestraron, con seis meses, más o menos. Me secuestraron y estuve dos semanas, más o menos, secuestrado, ¿vale? Gracias, en un cerro, una chabola por allá arriba, en un monte por allá, bueno. Pero había una vecina en el sitio ese donde vivía, que estaba a malas con la persona que me secuestró. Pero, o sea, ¿te secuestraron a ti y a tu mamá? No, no, no. ¿Solo a ti? A mí solamente, sí. ¿De bebé, entiendo? Sí, sí, de seis meses. ¡Guau! Sí, entonces, bueno, a ver, estaba mi mamá y mi papá en un parque, en Caracas, y yo estaba gateando, jugando, ¿sabes? Inmunizándome contra microbios en el suelo. Sí, sí, lo que hay que hacer, lo que no hace nadie y lo que hay que hacer. Claro, entonces, claro, ellos estaban hablando en un asiento del parque, yo estaba gateando ahí con la tierra, jugando con tierra y tal, y de repente ellos me dicen a mí que se estaban hablando ahí algo bastante fuerte, lo que sea el tema, y se descuidaron unos segundos, después me miraron para mí y ya no estaba, entonces me empezaron a buscar, había desaparecido. Claro, mi mamá gritando como loca para arriba y para abajo, ya no estaba, entonces llamaron a la policía y me dieron parte a la policía, ¿vale? Que me había perdido. Total, de que, para resumir un poquito, a las dos semanas una señora llama a la policía y le dice, miren, al lado de la chabuela donde yo vivo, hay una negra negrita, negrita, pero negrita, una negra de esas negras que tiene un rubio de ojos azules precioso, llorando y llorando. Este tiene que venir aquí a ver porque ese se lo robó o algo hizo, porque eso no puede ser posible. Claro, entonces... Claro, no cuadra, no cuadra. No cuadraba, claro, entonces claro, la policía cuando fue ya había, tenía la denuncia, ¿vale? Y me recuperaron. Mi madre se asustó tanto que me trajo otra vez para España y me quedé en España con mi abuela con ocho meses. ¿Vale? Y ya se regresó. Claro, el disgusto, ¿no? Le dio mucho miedo y me trajo. Entonces me dejó con mi abuela hasta los diez años. A los diez años es que me dio entero yo que dice mi abuela, tienes que irte a visitar a tus padres. ¿Qué padres? Le digo yo. Mis padres son ustedes. Mis padres, mi abuela y mis tíos. Yo no conocía a mis padres. Claro, ostras. Y entonces, no, que tú tienes unos papás que vivimos muy lejos, que no sé qué, que tienes que ir y tal. Total, de que me fui yo solo en avión a buscarlos, a verlos. Bueno... Bueno, es un shock, ¿no? Con diez añitos volver a... Sí, y lo malo es que... Lo malo es que tienes un buen tronazo porque yo tenía ya, cuando llegué, cuatro hermanos más. ¡Guau! De golpe tenías hermanitos. Sí, sí. Entonces, claro, ellos me miraban feo a mí y yo los miraba ellos porque yo no tenía hermanos. Yo no... Yo era solo aquí. ¿Me entiendes? Bueno, era un rollo, fue un rollo. Pero yo fui engañado porque yo dije... A mí me dijeron, vas a pasar una ocasión a conocerlo y te vienes. Me dice mi abuela. Seguro, sí. Cuando llegué allá me dijeron, no, no, tú vienes que hacer con nosotros. Nosotros somos tu papá. No, no, yo me quiero ir y yo me quiero ir. Bueno, total, de que pasé años llorando todos los días, llorando para regresarme. Bueno, pero... A los 14, 15 años conocí un amigo que estudiábamos juntos y él era vecino mío y sus padres eran asturianos. Y el padre era explorador, viajaba por toda la selva del Amazonas, entre la frontera de Venezuela, Brasil, Guyana, haciendo sus trabajos. Era fotógrafo profesional. Vale, y entonces, de hecho se graduó de Nueva York. Entonces se agarra y resulta de que yo le digo a él un día, ¿y tú no vas con tu papá? Bueno, cuando puedo, sí. Entonces yo quiero ir con ustedes. Y un día me invitaron a mí a sitios donde podíamos ir nosotros. Éramos unos niños de 15, 16 años. Pero a mí me gustó tanto. Yo me encanté tanto y me la llevé también con los indígenas donde fuimos. Que después yo dije, yo ahora voy siempre. Entonces cada vez que iba yo le decía, por favor, por favor, llévame. Y entonces, claro, él me llevaba. Fuera el hijo o no fuera el hijo, yo iba con ellos igual. Para mí era con mi papá. Claro. Y me acostumbré a eso, ¿vale? Y entonces resulta que empecé ya después explorando por mi cuenta solo. O sea, tú encontraste una conexión, ¿no? Con él, con los indígenas. Te encantó, ¿no? Sí, te voy a decir algo. Cuando tú entras a la zona esa de la Gran Sabana de los Tepulis, es un mundo aparte. Sientes como una energía. Cuando entras a una cosa extraña, te sientes extraño en el cuerpo. O sea, la respiración, todo es diferente. ¿Vale? Y después, aparte de eso, que la comunicación con los indios, conmigo, era muy buena. O sea, yo usaba una… Yo siempre tenía, desde los 17 años, tenía un revólver 38 cañón largo con canana, como los vaqueros. ¡Guau! Claro, pero con permiso, oíste, con permiso. Legal, legal. Bien. Sí, legal. Y entonces yo lo usaba por fuera, con el cinto, con la bala y todo, como un vaquero. Me gustaba. Y cuando iba para la selva, pues eran los que usaban. Entonces, los indios empezaron a llamarme pistolero. ¡Guau! ¿Pistolero? Y no me llamaban por el nombre, sino pistolero. ¿Y esto con qué edad? ¿Con qué edad? Yo eso era con 16, 17 años que empecé a ir. ¡Qué más nada! Después ya iba solo, ¿vale? Después ya empecé a ir solo. Bueno, total de que… Hice una relación muy buena con ellos, con varias tribus de indios, ¿vale? De hecho, me la llevaba muy bien con ellos. Ellos decían que yo era uno de ellos. Aunque estaba… Aunque era diferente por los ojos azules y tal, pero que era uno de ellos, ¿sabes? Bueno, más. Sí, porque fue… Iba de joven, entonces me mezclaba con los chicos jóvenes. Cuando iban más mayor, ya esos indios también eran más mayores y me mezclaba igual con ellos, ¿me entiendes? Entonces, eran unos más de la tribu, ¿verdad? ¡Guau! Muy bien. Total de que… De tantos viajes que he hecho, tantas exploraciones, no sé… A lo mejor he hecho más de 100, ¿vale? Por toda la zona de Brasil, Venezuela, la Guyana inglesa, Surinam, la Guyana francesa, toda esa zona, ¿vale? Es una de las partes amazónicas menos exploradas de todas las zonas. Hoy en día. Bueno, yo no soy creyente en nada de lo natural ni en nada de nada, ¿vale? No soy creyente en nada de eso. De hecho, los indios me hablaban muchas veces que tenía que tener cuidado por ahí cuando andaba por ahí con los albinos y tal, y yo… ¿Quién será los…? Los albinos son unos espíritus, ¿sabes? Sí, sí, tranquilo. ¿Ellos cómo te describían a esos albinos? Los albinos, ellos lo describían como unos hombres altos, más o menos cerca de dos metros, rubios, ojos claros, pelo por el hombro. Pelo, pero, ¿tú sabes ese pelo plateado, rubio plateado que se pintan muchas veces las mujeres así? Sí, un rubio platino, ¿no? Sí, un rubio platino así. Sí, que tenían ese pelo así y entonces, este… y que tenían… los han visto con un mono azul pegado, mono azul clarito, clarito, ¿vale? Pegado y un mono, como un… no sé, como una funda pegadita así de licra, algo así. Sí, qué curioso, ¿no? Pegadito, y los habían visto con eso mismo, pero con una… con una sotana como la de los curas, pero que estaba abierta por delante, ¿vale? Era como una capa, vamos a decirlo así, pero ellos le llevaban a una sotana. Ellos me la llevaban a una sotana porque estaba acostumbrado con los curas de la misión. Claro, lo que hacían… la comparaban a eso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, total de que yo nunca le hice caso, nunca le hice mucho caso, ¿vale? Aunque me hablaban mucho y tal. Entonces, un día, yendo para Santelén de Boire, para la frontera con Brasil, me paré en… entrando a la Gran Sabana, hay un cuartel militar muy grande que está al lado de la frontera con la Guyana inglesa, porque ese cuartel es el que cuida Beretuela con la Guyana inglesa, esa frontera. Y tiene que pasar el control, cuando pasas por allí, como en un territorio que está muy pegado a la frontera, te controlan, te dicen dónde van, no sé qué, los militares te chequean, ¿vale? Bueno, estuve allí con ellos, hablando un rato y seguí, iba para Santelén, para la frontera con Brasil, yendo como a 80 kilómetros ya dentro de la Sabana, solo yo, hay que pasar un pueblo que se llama Yuruaní, que está… Es un pueblo indígena que está cerca de la carretera, ¿vale? Y subes una loma, cuando llegas arriba a la loma es una meseta. De esa meseta ves el Roraima y el Cuquenán, unos tepuis hermosísimos. Y después, me da un chance, te voy a enseñar unas fotografías de ellos que las tengo pegadas en la pared, ¿vale? Buah, genial, sí, mira, si quieres enviármelas para ponerlas yo aquí en edición, sería la ostra. ¿Las puedes poner, sí? Sí, te las pongo. Ah, pues te envío después, ¿no? Sí, sí, envíamelas y yo las añadiré al vídeo, sería genial. Vale, vale, tú después lo trabajas. Bueno, entonces, yo te mando unas cuantas fotografías para que lo veas. O sea, entonces, bueno, yo veo hacia… Es un sitio magnífico para ver, está… Los tepuis esos están como a unos 8 o 10 kilómetros en línea recta, ¿vale? En línea recta. Entonces, subo arriba y cuando me quedo viendo los tepuis y pensando dónde voy a hacer campamento, porque no quería llegar de noche a la frontera, ¿sabes? Entonces, no quería agarrar carretera de noche, porque es bastante jodida por ahí, porque es carretera de tierra y todo eso. O sea, debías trasnochar allí, ya era tu objetivo, era trasnochar allí. Sí, tras montar una carpa, siempre lo hacía, montaba una carpa allí al lado de un río que hay, que hay una cascada muy bonita, que se llama Arapán, y al lado de Arapán, hacia mí… Estaba pensando eso y mirando los tepuis, eran como las 3 y media de la tarde, que el sol estaba bajito, pero el sol me estaba dando a mí hacia la espalda, vamos a decirlo así, y los tepuis estaban hacia el otro lado. Disculpa, ponte un poco más para allá, que si no se te corta la imagen. O sea, para el otro lado. Ahí, no te preocupes, esto lo cortaré, no pasa nada. Vale, vale, vale. Sí, perdón, hay que continuar. Vale. Entonces, cuando llego arriba al tepuis, estoy viéndolo, a la meseta, estoy viendo los tepuis, y de repente empieza a salir como una bola grandísima, entre medio de los dos tepuis, hay un valle, un valle que tiene unos 7 kilómetros de distancia entre un tepui y otro, ¿vale? Te explico, el tepui, ¿sabes? Es una montaña cuadrada que, ¿cómo se llama? Que tiene unas paredes sobre mil y pico de metros de altura, totalmente en horizontal, ¿vale? Uno es donde sale el Santo Ángel, porque tiene mil metros de caída. Pero esto en el Amazonas, o sea, es... Sí, en el Amazonas, sí, sí, sí. Vale, vale. Y entonces agarra y me quedo mirando, y entre los dos tepuis está saliendo esta bola anaranjada, pero un anaranjado fosforescente, algo así fuerte, ¿vale? Pero no molestaba la vista. Y yo, inconscientemente pienso, joder, el sol se está metiendo o está saliendo, decía yo. Claro, sí, pienso eso, pero de repente digo, ¿qué coño el sol? Si soy tonto, si el sol lo tengo en mi espalda. Está atardeciendo, a las tres y media, ya a las seis de la tarde ya casi oscurece, ¿vale? Y entonces... ¿Eres capaz de determinar qué tamaño tendría o...? Aquello. Sí, colosal, ¿no? Sí, lo que pasa, muy grande. Te voy a decir una cosa. Estaba saliendo entre los dos tepuis, muy despacio, y puede ser, entre los dos tepuis habrá unos siete kilómetros de ancho, ¿vale? Y te voy a decir una cosa. Entonces tendría, a lo mejor, no sé si un kilómetro o algo así, de grande, mil metros, qué sé yo. Era grandísimo, ¿vale? Y salía muy poco a poco, muy despacito. Pero yo no sabía bien si estaba saliendo en el medio de ellos o por detrás de ellos. Era muy difícil la exactitud de si está en el medio o por detrás, ¿vale? Total, de que me paré a un lado y me bajé del coche, del 4x4, y me fui caminando hacia la orilla del... ¿Cómo se llama? Hacia la orilla de la meseta, que es un barranco así grande, y después viene una sabana muy grande hasta los tepuis. O sea, como que se corta de golpe y ahí la caída, ¿no? Sí, se corta una caída, ponte 200, 300 metros aproximadamente de caída libre, y después se va a la sabana, hacia lo lejos, se pierde hacia los tepuis. Me bajé, llegué hasta la orilla y me quedé sentado ahí en una roca mirando. En cuanto subía, subió. Y yo digo, ¿qué coño es eso, Ali? Eso fue la primera vez que lo vi, ¿no? Y entonces se agarra, sube encima de los tepuis, cuando llega por arriba de los tepuis, los tepuis tienen 3.800 metros de altitud, ¿vale? La altitud de los tepuis están a 3.800 metros sobre el nivel de barra. Y entonces, sube encima de los tepuis, hace un giro alrededor de los dos tepuis, como en 360 grados, y ¡pum! y desaparece. Pero no es que, es como que tú ves un avión que se va alejando, y poniendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, no, no. Este hizo... Y a una velocidad bestial hizo ¡pum! y desapareció. Como si se metiera dentro de algo, o dentro de una dimensión, o algo, desapareció. O sea, vaporizado. Vaporizado. ¿Y notaste aire, viento, cambios de temperatura? No. Nada. Estaba, yo te estoy diferenciando, estaba a unos cuantos kilómetros de ellos, estaba a unos 10 kilómetros, ¿vale? Pero, ¿cómo se llama? Pero no, no noté nada, simplemente me quedé mirando, pensando, ¿qué era eso? Porque yo era la primera vez que lo veía, en la nave esa, ¿no? Lo tal de que, bueno, al rato, ya se me va a hacer tarde, agarro el coche y me sigo para hacer el campamento, llego a Arapán, y levanto el campamento, pongo la carpa, además, estaba yo lo chestiendo ya, pongo la carpa, me preparo todo y preparo después la cena, preparo la cena, me como, y ya te acuesta temprano, porque allí amanece, a las 6 de la mañana, y hay un sol, pero un sol grande. Entonces, ¿cómo se llama? Me acuesto a dormir, también pensando un poquito que había sido eso, y me quedé dormido. ¿Todo solo, no? ¿Ibas solo, no? Solo, solo, sí, solo. Yo no sé si me hubiera atrevido a acampar allí, después de ver eso. No, yo la mayoría de las... No, no me dan miedo, la verdad que no... Y yo tengo bastante confianza con los indios, por la zona, lo que hay es campamentos indígenas. Donde estaba yo, hay casi yo indígenas a 15 kilómetros, 20 kilómetros, más o menos, ¿vale? Yo estaba solo allí en la sábana, al lado del río, aparte de un sitio precioso, con una cascada bellísima. Por tanto, a las 6 de la mañana me desperté, me levanto, con la sensación, yo estoy acostado dentro de la tienda de campaña, diciendo, coño, aquí hay unos indios ya por aquí cerca, porque sentía la sensación que me estaban mirando, ¿sabes? Que alguien estaba mirando para la carpa, porque había alguien mirando para la carpa. Tenía esa sensación, entonces dije, ah, ya hay unos indios por aquí. Me levanté, miré hacia alrededor, pero no vi a nadie, y de repente, pasando a la quebra, el río ese donde yo estaba, pasando el río para el otro lado, hay una subida como una montañita pequeña, ¿vale? Y arriba veo tres personas, tres figuras. Pero claro, el sol me pegaba de frente. Y entonces, no lo distingue, dije, coño, ¿son indios o no son indios? Bueno, total, pero estamos hablando de más o menos a unos 800 metros aproximadamente, ¿vale? Los veo allí, entonces agarro y bueno, yo agarro la toalla, agarro el cepillo, me voy hacia la orilla del río, bajo un poquito, hacia la orilla del río, y me pongo a cepillar, y me pongo, y antes de cepillarme, me lavo así la cara un poquito y miro para allá, y los veo, y no eran indios. Eran igual que me habían descrito los indios a mí. Le digo, joder, macho, son unos albinos, decía yo. Ah, los que te dijeron los indios, ¿no? Sí, sí, los que dijeron los indios, decía yo, unos albinos, ve, igualito a ellos, con el mono, todo, pero iguales, así, claro, no distinguía los ojos ni nada, porque estaban casi, estaban como 800 metros de mí, pero la figura blanca, el pelo y todo, todo, y altos, muy altos, era así como de dos metros más aproximadamente, pero ellos, estaban los tres juntos, lo que me fijé fue que las manos, eran muy largas, les llegaban por debajo de las rodillas, casi, ¿vale? Los brazos eran largos, y delgados, y los que, ellos me estaban mirando a mí, y yo los quedé mirando, total, que me estaban mirando a los tres, así, como, como, parado, quieto, mirándome, y entonces, yo agarré, joder, lo miro así, total, de que me cepillo, me lavo, me cepillo y tal, me enjuago y tal, y cuando, miraba, ya no estaba. Wow, y cuando te miraban, es que eso es impacto, ¿qué sentiste? Porque es que te están, ¿también los otros individuos? Nada, sentí tranquilidad, no sentí nada, ni miedo, nada, bueno, yo no soy de tener miedo, pero no sentí ni miedo, ni nada, sino tranquilo, lo que mirando un rato, yo me miraba a mí, porque lo veía que me miraban, un cruce de miradas, de repente, lo que miraba así, después me acaché para lavarme y cepillarme, y al levantar la cabeza de nuevo, a los minutos, medio minuto, pasaría, y ya no estaba. Yo agarré, me fui al campamento, preparé café, y me fui caminando, atravesé el río caminando, y me fui caminando hasta la loma esa, pero ya no vi nada, ya no había nada. Nada, ni marcas en el suelo, nada, ni rastro de nada. Nada, no rastro de nada, pero los seres estaban, ¿vale? De hecho, más adelante, hay un pueblo que se llama San Rafael, de origen indígena, pero fundado por curas, ¿sabes? Por misioneros. Claro, de ahí el nombre, San Rafael. Sí, y entonces, me paré, estaba hablando, yo tengo unos amigos allí, aparte el capitán, el cacique de la tribu, es amigo mío, y cuando yo te diga, el capitán indígena, me refiero al cacique, ¿vale? Al jefe de ellos. Al jefe de la tribu, digamos, ¿no? Al hombre, suelen ser hombres mayores, ¿no? Adultos. Sí, bueno, uno supuestamente siempre es el guerrero como con más fuerza, que mejor se expresa, que mejor hace la paz, es la persona que, cuando hay un problema entre ellos, es el que apasiva, no necesita las normas, todo, ¿me entiendes? Es un líder, ¿no? Un líder. Sí, un líder, efectivamente, puede ser mayor o más o menos, ¿vale? No tiene que ser tan mayor tampoco, pero es un líder. Total de que, y generalmente, siempre es el hijo de, de, como del, del que es el capitán, sí. Ah, ok, ok, ok. Bueno, total de que, de que me paro allí, hablar con ellos un rato, le dije, me pasó una cosa esta mañana, y yo, ¿qué pasó? Yo creo que vi los, los, seres esos que ustedes hablan de albinos, le llaman albinos, y entonces me dice, sí, sí, ¿los vi dónde? En Arapán, estaba haciendo campamento, y le explico, ¿no? es que ayer estaba la nave por aquí, me dijo, ayer, sí, ayer vio pasar la nave de ellos, el vehículo de ellos, le llaman el vehículo de ellos, ayer pasó el vehículo de ellos por aquí, porque lo vimos, ¿ah, sí? Sí, sí, estaban por aquí, pues mira, lo vi esta mañana allí, ¿qué pasó? Nada, estaba yo mirando, yo lo miré, no te dicen nada, no, bueno, vale, perfecto, mejor, porque son unos espíritus y tal, que no sé qué, los indígenas tienen su credencial, total de que, esa fue la primera vez. Claro, coincidía con la luz que viste la noche anterior, sí, el día anterior, la tarde anterior, claro, 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 sí, después, en otro viaje, estaba Fernando y José Luis conmigo, este, nosotros estamos buscando un salto de agua, ¿vale?, sabíamos por referencias, estaba en esa zona, pero no había sido descubierto todavía, y no había sido cartografiado, ¿vale?, porque vosotros, ¿qué hacía?, os dedicabais a esto, ¿no?, a cartografiar, a descubrir, digamos, cómo era el Amazonas y todo lo que era. Y cartografiar, para cartografía nacional, saltos o lo que sea, pues, vale, entonces, este, estuvimos, estábamos de acampada, estuvimos dos días buscando, lo que no lo conseguíamos, y al final, el tercer día lo conseguimos, ¿vale?, y un salto bellísimo, por cierto, entonces, yo, jodiendo con Fernando, le digo, bueno, como quien lo descubrí, porque teníamos dos días buscando, y que el tercer día, quien lo descubrí, quien lo embusqué, fui yo, pero casi me mató por él, porque yo sentí el ruido del agua, caer, pero no lo veía, porque él no me lo dejaba, la vegetación no me lo dejaba ver, y me asomó así, a donde está el ruido, y claro, un farallón para abajo inmenso, y él saltó al lado, acerca de mí, y casi me voy por él para abajo, y no me entiendo, y entonces le digo a Fernando, cuando se va a llamar, JC Meru, Meru es salto de agua, en indio, José Carlos, ¿no?, con tus iniciales, ¿no?, sí, JC Meru, Meru es salto de aguas, entonces, en indio, en vez de ponerle cualquier nombre raro, le digo, JC Meru, perfecto, perfecto, se llama, se llama JC Meru, y venimos con ese, todo yo, bueno, lo cartografiamos, Fernando le sacó fotos, no sé qué, ta, 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 y nos vamos caminando, para el campamento base, eran como cerca del mediodía, vamos caminando, y de repente, a lo lejos, en la sabana, nos estábamos encima de una montaña, ¿vale?, de una loma, grande, este, y bajamos a la sabana así, había otra lomita pequeña, y después más alejos, otra sabana, como a unos cuantos kilómetros de nosotros, se ve un brillo, o sea, un brillo, pero un brillo metalizado, y entonces se agarra, y le digo a Fernando, cuando vea que el brillo metalizado que está allá abajo, entonces Fernando le dice, esos son esos indios quemones, ¿por qué le llama a los quemones?, porque ellos van caminando por la sabana y van prendiendo fuego, pero por espantar las culebras, o los animales, o para que retoñe nueva, nueva agitación, para que sí, ellos lo hacen así, pues, entonces, el, Fernando le llama a los quemones, en vez de quemones, le llama quemones, quemones, bueno, se van quemando todo, entonces se agarra, y le digo, eso no es ni fuego, ni metalizado, es un brillo raro, parece más bien un espejo, y entonces un espejo, eso no puede ser un espejo, parece que, es demasiado, grande y fuerte, para ser un espejo, ¿sabes?, será, donde estábamos nosotros, veíamos un resplandor, ponte como de un metro de ancho, algo así, es como si rebotara la luz, en la chapa de un vehículo, es como si, si, si el sol iluminara, un pedazo de aluminio, o de, o de, o de cristal, y reflejara, ¿vale?, entonces le digo yo, no, entonces estábamos discutiendo, qué carajo era, entonces le digo, bueno, en vez de seguir por esta ruta, bajamos, subimos la loma aquella que está allá, y de allá, ya no está cerca, ya lo vemos que es, además, si vas una, no la llevamos, ¿vale?, porque nosotros, normalmente cuando andas por ahí, si ves, hay gente que no tiene conciencia, y deja tirado latas, o lo que sea, nosotros siempre, normalmente lo recogíamos todo. Por desgracia, eso pasa hasta en el Amazonas, por lo que veo. Sí, sí, hasta el Amazonas, sí, sí. Bueno, total de que, bajamos en la montañita que teníamos nosotros, estábamos subiendo la loma, y va José Luis de primero, y yo voy hablando con Fernando, y de repente, cuando llega Fernando, José Luis, va llegando arriba de la loma, ¡pua!, se tira al suelo, y dice, ¡háchense!, 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 ¿qué pasó?, ¡háchense!, y el tipo de una crisis de nervio impresionante, mira, José Luis es una persona que le encanta la exploración, le encanta el Amazonas, le encanta la selva, es una cosa impresionante, pero tú te acosas, ve un poquito de sangre y se desvaya, ¡jajaja!, te lo juro, ve una culebra, y una crisis de nervio impresionante, le tiene pánico a las culebras, este, sí, yo le decía, pero ¿cómo puede ser un explorador como tú?, le tiene miedo a las culebras, ve sangre y se desmaya, pero, bueno, él se pone muy nervioso, es un tipo muy nervioso, entonces se tira al suelo, ¡pájense!, ¡pájense!, pero ¿qué pasó?, ¿qué viste?, un puma, le digo yo, ¡pájense!, y bueno, nosotros nos agachamos, fuimos agachados, hacia donde estaba él, ¿qué te pasa?, no, no, mira, mira lo que hay, mira lo que hay, entonces, claro, yo levanto la cabeza, ¡hostia!, y bajo la cabeza, y le iba a Fernando, mira, mira, y levantamos la cabeza, yo y Fernando, los dos, ¡hostia!, y bajo la cabeza así, y claro, José Luis, con la crisis de nervio, nosotros tratando de calmarlo, y era una nave, una nave parada abajo, estacionada, ¿ok?, ¡guau!, pero una nave, ¡guau!, sí, sí, una nave, es alucinante, sí, una nave posada, en la sabana, ¿vale?, y ahí sí estábamos, no estábamos relativamente cerca de ello, ¿vale?, y entonces, mira, es una nave, pero una nave, no es un avión, ahí no pueden atrapizar un avión, sale como un helicóptero, y se va para el carajo, o nada, y eso no era un helicóptero, era una nave, una nave grande, una nave que tendría unos 20 metros aproximadamente, ¿y qué forma tenía?, más o menos, la forma que tenía era, si tú la ves por delante, veía como una forma redondeada, pero atrás, era como un triángulo, pero hacia, con un ovalado hacia adentro, tú sabes, el avión ese que usan los americanos nuevos, que parece, el avión de... Unos de negro, tipo oscuro, ¿no?, que no lo detecta... Sí, es como un triángulo, sí, 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 parecido a eso, parecido a eso, pero la trompa era más redonda, ¿vale?, es más, yo creo que la ves de frente, eso, lo ves de frente y parece que fuera un platillo, ¿vale?, pero no era un platillo, era redondeado adelante, y por la parte, nosotros estábamos mirando de lado y hacia atrás, y por la parte de atrás, era, tenía, venía, y tenía un, 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 una metida así para adentro, y volvía a salir, y otra vez, ¿sabes?, pero era casi un triángulo, ¿vale?, lo único que... ¿Una especie de punta de flecha, podía ser?, ¿como una especie, un alba raro así? No, no, no tenía punta de flecha ni nada, era totalmente redonda, ¡ah!, redonda, ¡guau!, y era, era como una circunferencia que va cerrando, va cerrando, y después cuando llega atrás, a la, eh, se mete un poquito, como si fueran unas alas, hace un, como un rombo, así, una media luna, para unirse, entonces, era un, si tú la ves de un lado, se ve de una forma, y si la ves de frente, se ve de otra, redonda, vale, entonces agarra, y, y, no todo ha estado ahí, pero, el José Luis, con una crisis de nervios, que me tenía nervioso, que le ha dado un infarto a ese muchacho, y entonces, tranquilo, vale, tranquilo, entonces, agarra, y yo vuelvo a mirar bien, porque, a ver si, a otra vaina, vuelvo a mirar, y estaban dos, seres, debajo, vale, al lado de la nave, dos seres, mira, los miré, y me miraron, ok, pero los miré, y me miraron, y yo le digo a José Luis, a Fernando, pero yo no sabía cómo decirle, porque estaba José Luis con la crisis de nervios, y yo le digo, Fernando, hay dos tipos, dos personas ahí, ¿cómo que hay dos personas? Hay dos tipos ahí, pero coño, ¿cómo que hay dos? Y nos levantamos los dos, y los miramos, a los dos seres, vale, y José Luis, con la crisis, que no sé qué, y tal, que nos van a llevar, que no nos van a llevar, que no sé qué, que nos van a llevar un carajo, tú comes mucho, porque te estén llevando, bueno, permíteme un inciso, yo creo que me pondría igual, porque no veas qué pasa, no, no, bueno, total, pero te voy a decir una cosa, escucha, cuando yo levanto la cabeza, que los miro a ellos, nos están mirando a nosotros, ellos saben que nos estamos ahí, porque nos están mirando, y sabes lo que sentí, lo único que sentí, fue como si en mi cabeza, me hubieran dicho, o me hubieran escuchado unas palabras, tranquilos, que somos amigos, así, una comunicación, tranquilos, que somos amigos, y entonces digo, Fernando, no hay que tener miedo, somos amigos, porque no nos levantamos, y tratamos de llegar allá, y tal, estás loco, que no sé qué, coño, que sí, que me dijeron que eran amigos, ¿cómo que te dijeron que eran amigos? que lo escuché en mi cabeza, pero tú estás loco, me decía, tú estás loco, y tal, entonces levanté la cabeza de nuevo, y la nave estaba despegando, wow, y entonces agarra, y le digo a Fernando, se están yendo, levantamos, ahí nos levantamos, vimos como levantó la nave, así hacia arriba, cuando giró, porque hizo un giro también así, pasó por encima de nosotros, se fue la nave, vale, entonces la nave se estaba levantando, se levantó, vale, en vertical, vale, y hizo un giro, y pasó sobre nosotros, ok, había, yo creo recordar, que debajo de la nave, había como especie de, algo, como unos dibujos, o unos salientes, o unos relieves, algo había, pero es que pasó sobre nosotros, un poquito rápido, y no, no, no pudimos fijar bien, porque sí pasó, y también, se fue hacia los Tepul, vale, y ahí detrás, junto a los Tepul, se perdió, se desapareció, ok, no sé si por detrás de ellos, por un lado de ellos, pero ahí ya se desapareció, ok, total de que, de que, te voy a decir una cosa, muchas preguntas, mucha gente dice, pero no hay fotos, no hay nada, no sacan fotos, te voy a decir una cosa, con los nervios, primero la José Luis, y calmándolos, no te piensas en ese momento, ni fotos, no piensas en nada, vamos, yo no es lo último, que pensaría en echar una foto, porque estás ahí, no piensas en nada, estás viendo algo, y cuando tú no crees, dices, que coño es eso, que qué es eso, dices tú, no puede ser, entonces agarra, y después, si no hubiera estado José Luis, a lo mejor, estábamos Fernando y yo, a lo mejor, hubiéramos estado más tranquilos, hubiéramos, no solamente hecho una foto, nos hubiéramos levantado, y a lo mejor caminar hacia allá, claro, lo hubiéramos hecho, pero con la crisis de José Luis, que ha tirado en su, no sé qué, le coño, que nos daba miedo, que le diga algo, entonces, tratando de calmarlo, y todo eso, pues, menos que menos que se ocurre, y estamos discutiendo qué hacer, total, que bueno, en ese proceso, pero pasaron, en todo eso, pasaron por lo menos 10 minutos, entre la nave, cuando bajaron, cuando estaban los seres, yo no sé si, si ellos salieron de la nave, o, estaban por detrás de la nave, y nosotros no lo vimos, porque de repente, cuando levanté la cabeza, que los vi, estaban casi delante de la nave, pero hacia nosotros, mirando hacia nosotros, ¿vale? ellos se dieron cuenta, que estábamos ahí, ¿vale? Y fue cuando sentí, en la transmisión esa, de que tranquilos, que somos amigos, no tengan miedo, que somos amigos. Es un mensaje que llegó directo, a tu mente. A mi mente, sí, 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 es que esto se dice, esto en otros casos, incluso en el caso que te comentaba antes de Julio F, le venía a la mente, es curioso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo después, yo después, después de varias, varias cosas que le han pasado allí, eso, después, yo tenía unos amigos allí, que era uno de los ufólogos, más importantes de Venezuela, de hecho, él es médico y se dedicó siempre a escribir libros, y investigar, investigarse, él le volvía loco eso, y no practicaba, no ejercía la medicina, Roberto Marrero. Pues, hablando con él, me dice, joder, José Carlos, tú eres un contactado, tú eres un afortunado, ¿cómo puede ser? Y te hablaron, y le explicaba, entonces, yo no quería nada de eso, ¿sabes? Y ya no. Bueno, después, el otro, el otro, te voy a explicar, algo que me sucede a mí, a mí, después de esos encuentros, cuando voy haciendo algo, siempre me pasa algo, me llega un mensaje a la mente, mira, Fernando me decía a mí, que me cambian, a mí me cambian, mi ángel guardián todos los días, mi ángel de la guardia todos los días, me dice, el tipo se cansa tanto de cuidarte, que te lo cambian todos los días. Me estrellé con tres avionetas, con un helicóptero, ¿te has estrellado con una avioneta? Tres. Tres veces. Una, arbolizamos, aterrizamos encima de los árboles del Amazonas, encima, se llama arbolizar. Arbolizar, ¿qué pasa? Es que utilizas, como en la batalla, los árboles tienen 70, 80, 90 metros de altura, los árboles, y son tan, tan tupidas, que si el piloto es bueno, sale de la zona, lo que haces es, meterte encima, y utiliza la copa de los árboles, como si fuera una pista, pero, y arbolizas. Claro, hasta que te encuentras una rama, más alta que otra, o el avioneta se entierra, ¿sabes? Pero, pero se llama arbolizar, ¿vale? Hostia, y sobreviviste tres veces, qué pasada. Sí, sí, el de la guarda, vamos, cinturón negro de guarda. De hecho, fue más difícil bajar de la avioneta desde arriba, hacia el suelo, que arbolizar. Créeme. Ya, ya me imagino. Tuvimos que sacar todos los cinturones, empate una cuerda, amarrar un cinturón con otro, porque no llegábamos abajo, estábamos a 70 metros de altura. Ostras. Estábamos, entonces, bueno, pero, entonces me dice a mí, pero yo lo que te iba a decir, siempre que va a pasar algo, siempre que hay algo que no está, tengo un, como, algo en la cabeza que me dice, no, tranquilo, sigue que no pasa nada, o algo que me dice, oh, doble para allá, o quítate de aquí, o salte para allá, y siempre que pasa eso, pum, pásalo. Mira, yo conozco a una persona, yo conocí a una persona que me presentó José Luis, me dice José Luis, oye, José Carlos, ven que te voy a presentar un amigo, este es el doctor Jacobo, y es médico, cirujano, es un judío, de mucho renombre, la familia y tal, que no sé qué, y tal, y cuando le doy las manos, te voy a decir una cosa, cuando le doy las manos, ¿sabes lo que sentí? aléjate de este hombre, este es una mala persona, aléjate de este hombre. ¿Pero te pasas con todo el mundo o solo con esta persona en concreto te pasó? No, me ha pasado con muchas personas, me ha pasado, ¿sabes? Yo, una persona normal no, una persona normal, pero si hay algo que yo le va a saber, me llega, ha sido un flash, entonces, y yo le digo a José Luis, José Luis, ¿de qué te conoces a él? No, hace años y tal, que no sé qué, y tal, en la universidad, y no sé qué, y le digo, oye, ese tipo es un tipo malo, ¿cómo? Coño, José Carlos, ya empiezas tú con tu tontería, te lo juro que es un tipo malo, ese tipo es un tipo malo, créeme lo que te digo, una persona que aléjate de él, pero coño, ¿por qué tú dices eso? Porque, mira, lo sentí, le di la mano y la vibra, la energía tan mala y tan negativa que sentí, y aparte que no, no, yo no le decía a él, coño, sentí en mi mente que me dijeron que era malo, no, le decía eso, mira, era tan malo, que había hecho un destrozo, mataba a esta persona con la cirugía, y aparte de eso, dejó una familia, una familia muy buena de un viejito, ya eran unos señores mayores, solo, no tenía familia, y él los dejó en la calle pidiendo limosna, le quitó todo, wow, y aparte de eso, por último, yo le digo al comandante de la Guardia Nacional, le digo, quiero que me investigue este carajo, investigalo, lo agarraron con un narcotráfico, era un jefe de un cartel de narcotráfico, qué pasada, o sea, qué pasada, llevaba droga para Brasil, imagínate, entonces, yo le dije a José Luis, qué, buen amigo que tenías tú, coño, pero cómo lo sabía José Carlos, no, lo sabía, simplemente, pero es imposible, lo sabía, te diría que era malo, y mira, ¿y esto crees que es dado desde que tienes esos contactos? ¿Lo relacionas? No lo sé si lo relaciono con eso, o con lo que sea, porque, te voy a decir una cosa, siempre, mira, con ocho años, me pegaron un tiro en el pecho, ¿vale? Se escapó un tiro, y me llegó a mí, un tiro, una bala perdida, de un 22, ¿vale? Hostia. Claro, era en invierno, en Galicia, yo tenía un montón de suerte, chaqueta y broma, y de repente, lo que siento es que por un huequito de la chaqueta, que no es chaqueta de cuero, por cierto, sale un chorrito de sangre, Hostia. Claro, y una amiguita mía, una chica que, 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 que amamos juntos, cuando me veo así, ¡Ay, José Carlos, lo mataron, lo mataron! Pero yo no sentí el impacto, nada, así tipo, una cosa así rara, y hago así, y cuando hago así, sangre en la mano, y un chorrito de sangre por aquí. Total de que, claro, me llevaron a, me agarraron a la maestra, me llevó a, a mi casa, a mi casa, me agarró mi tía rápidamente al médico, y claro, entonces me miraron, y después, un impacto de bala, ¿qué pasó? Entonces, no sé, yo estaba jugando, allá cerca al jardín, donde, frente al colegio, y, no subiste, ¿quién fue, ni nada, nada? No, Pero que, te sacaron la vara, de contraste. No, escucha, llega el médico, y me mira, radiografía, radiografía, me mira y tal, y me dice, esto es algo, fuera de serio, y me dice el médico, tiene una suerte impresionante, este niño, porque yo, la explicación que le busco, es que, debe ser que la chaqueta de cuero, la ropa que tenía, le paró un poquito el proyectil, porque el proyectil, tiene el impacto en una costilla, porque lo vimos en una costilla, pero la bala salió, por el mismo hueco que entró. Claro, como que rebotó, ¿no? Sí, como que rebotara, y le dice, si ese, hubiera estado, un centímetro, más hacia la izquierda, está muerto, porque le da el corazón directo. Guau. Pegó en la costilla, y rebotó para afuera, porque ni siquiera tiene, eh, signo de que la vallada, haya recorrido más, si no, lo que se ve, es el impacto en la costilla, y salida. Todavía tengo, el, el, ¿cómo se llama? Un poquito se nota la, la herida, ¿no? La marca. Sí. Igual se debió caer entre la ropa, o vete a saber, ¿no? No lo sé, nunca se encontró, ni nada, el médico lo que, dijo que había, el impacto, había pegó de la costilla, y salió para afuera, eso es todo. Después, eh, eh, ya con, eso fue con ocho años, con nueve años, por eso mi abuela me mandó para ver, para ver, para ver con mis padres, porque decía, este se va a morir, no va a conocer a sus padres. Con nueve años, como de unos 20 metros de profundidad. Has vivido intensamente, eh. Bueno, tenía como, de los 20 metros tendría como, no sé, 16 metros de agua aproximadamente, ¿vale? Y estaba cementado, yo no sabía nadar, de hecho, la única provincia de Galicia que no tiene mar es Orense, yo nunca había visto ni siquiera el mar. Y entonces agarra y caí, yo sentí cuando caí, me mojé, me sentí en el agua, vi, yo estaba rodeado de agua abajo, ¿vale? En el fondo. Y de repente sentí como que, me pusieron algo por debajo de los pies, unas manos, unas palmas, algo, y me empujaron hacia arriba. Y yo salí disparado hacia arriba, y claro, había una piedra, que salía del pozo, estaba cementado, pero había una piedra, un saliente, y me enganché del saliente ese. cuando vinieron de un bar que estaba cerca, que empezaron a gritar mis amigos, que estaban por ahí, estábamos jugando al escondite. Claro, y me dijeron caer. Sí, me dijeron caer, fueron corriendo al bar, llamaron, y vinieron un poco de hombres, cuando vinieron los hombres, me miraban, y me preguntaban, ¿cómo carajo me enganché de ahí? Entonces le digo, pero tiene algo que me estoy cansando, porque tenía los dedos que se me estaban ya durmiendo, enganchado, porque el agua me daba por la cintura. Entonces me dices, como tú, estaba todo mojado, ¿vale? Que me hundí en el agua, pero como saltaste hasta esa piedra para agarrarte. Y entonces, claro, me tiraron una cuerda, me engancharon a una cuerda por aquí, por el hombro, y me sacaron. Y entonces, pero como supiste, como llegaste ahí, y yo no llegué, a mí me empujaron para arriba. ¿Cómo que te empujaron? Yo qué sé, pero un niño de nueve años, a mí me empujaron. Yo sentí cuando me empujaron, y llegué ahí, vi la piedra y me enganché. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, siempre pasa algo que me ayuda, ¿sabes? Que me... No sé cómo explicarlo. Un ángel de la guarda muy potente. Sí, sí. Bueno, pero después de todo eso, también de mayor, me han pasado esas cosas. Y entonces con estas personas me pasó lo siguiente. Después de varias experiencias allí, y de haberlos visto, me vine a España. ¿Vale? En España, yo estaba trabajando por una empresa, una multinacional, era gerente de una multinacional, y me vine ya cansado, me vine para España a vivir. ¿Y cómo se llama? Y estando en España, yo no le había dejado ni mi teléfono, ni nada a nadie, porque no quería que me molestara, no quería que sea de mí, porque la empresa no me quería dar la liquidación, la renuncia, no aceptaba mi renuncia. No, 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 entonces le digo, mira, me voy de vacaciones, y me dijo, sí, sí, toma, 10 mil dólares, el billete, y di vuelta para España, vete de vacaciones dos meses, después te vienes tranquilo a trabajar, pero tú no vas a renunciar. Vale, vale, me vine, no quería volver más. Pero estando en España, al poco tiempo de estar aquí, yo estaba trabajando en Ávila, y me iba los lunes por la mañana, y regresaba los viernes al mediodía, a Galicia, y un viernes que regreso, me dice mi tía, este, te llamó Marta, Marta, y me llamó Marta, preguntó por ti, y quién es Marta, le digo yo, tú sabrás, yo no, te digo que, dijo que él te llamaba esta noche, vale, cuando llamó a la noche, a las 8 de la noche, llamó Marta, hola, hola, quién es Marta, y le digo yo, quién es Marta, Marta, tú no me conoces, y cómo tú me conoces a mí, ah, es una historia larga, ya te diré que, pero nos hablaron mucho de ti, que te ibas a llegar a España, que te contactáramos, que nos puedes ayudar, que no sé qué y tal, joder, pero, ¿quién? no, no, ya, no te lo vamos a decir, si no te lo voy a presentar, te lo voy a, te lo voy a mostrar, me dice ella, ¿no? Buah, qué misterio, al día siguiente quedé con Marta, en verme con ella, en un edificio, un primer piso, en Orense, subo, y era un periódico dentro, ¿vale? el piso ese era un periódico, se llama Gente Joven, en gallego, Gente Joven, mira, ¿sabes por qué a mí me hice el podcast ese con Miguel Pedrero? Ah, ¿por qué? porque yo pensé que todo eso que había vivido, lo había soñado, yo estuve siempre pensando, ¿será que esto lo soñé? Porque, a mí me dieron, yo llegué al periódico, te cuento, ve, yo llegué al periódico ese, y le digo, Marta, como me conoce, bueno, no, tranquilo, ya te diré, mira, te voy a presentar, me presentaron una señora que era la directora de Hacienda en Orense, del Ministerio de Hacienda en Orense, me presentaron una persona ahí que era una directora del banco, otro no sé qué, pura gente, ¿sabes? sí, sí, bien, y me dicen, ellos todos colaboran con nosotros para sacar esto adelante, y ¿qué hacen aquí? nosotros hacemos un periódico quincenal para ayudar a la gente joven, ¿sabes que en Galicia, en el año, en los años 80, parte de los 90, la droga hizo un exterminio total en Galicia, ¿sabes? se perdieron dos generaciones, sí, sí, fue terrorífico, sí, y ellos estaban, bueno, a mí se me murieron dos primos, con una sobredorzita, bueno, y ellos estaban, el periódico era para rescatar niños y muchachos jóvenes de la calle, de drogaditos y re... 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 sí, 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 lo tal de que llega, llevo yo, coño, que la voz más bonita, le digo yo, coño, qué bien, sí, sí, pero necesitamos, el periódico vive de la publicidad, pero no tenemos publicidad, porque aquí todo el mundo colabora, por ejemplo, los que venden publicidad, son tres chicas y dos chicos que estaban en la universidad, aquí en Orense, y ellos son los que colaboran con nosotros vendiendo publicidad, pero ellos no son comerciales, son estudiantes, y nos dijeron que tú hubieras de manejar una empresa, una multinacional, como director de ventas, y le digo no, yo le diré al director general, le digo yo, manejaba el departamento de ventas, lo manejaba también, sí, pero que tenía muchas ventas y tal, le digo sí, bueno, tenía ochenta y pico de comerciales, así que imagínate, y le digo yo, me dicen, bueno, me lo dijeron que tú nos puedes ayudar y tal, y le digo, sí, vale, trataré de hacer algo por ustedes, no hay problema, me pareció tan bonita la labor, que le dije, vale, y cómo puedo hablar, contactar con los, bueno, nosotros si quieres, hablamos con ellos, y que vengan de aquí, le digo sí, sí, bueno, mañana, domingo, porque yo me voy a ir un mes temprano a trabajar, mañana, domingo, los citamos aquí, que vengan de aquí, yo vengo al periódico, yo me reúno con ellos, hablo con ellos, y después ya, bueno, trataba que me reuní con los tres chicos, las dos chicas encantadores, una era comercial, y aparte era reportera gráfica, porque a ella le gustaba la fotografía, y andaba por la calle, o en la universidad, y sacaba fotos para el periódico, o reportajes, un accidente, cualquier cosa que veía, sí, 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 vale, y entonces agarra y le, y hice un plan de trabajo con ellos, para ver si vendían más, un plan que a mí se me ocurrió, porque ellos no eran comerciales, y vender publicidad, es lo más difícil que hay en el mundo, vale, y cómo se llama, y entonces, y lo más difícil es romper el hielo, tú no puedes llegar a un comercio, hablar con el jefe, con el dueño, y decirle, te vendo publicidad, no, sabes, tienes que entrar de otra cosa, entonces, hice un plan para que ellos entran, rompieran el hielo, y después le hablaran de la publicidad, y después le hablaran del periódico, háganlo, y ya está, bueno, total que me fui, el viernes nos vemos, cuando venga, nos vemos el viernes en la tarde, me fui y vine, joder, habían vendido un montón de publicidad, que no te puedes imaginar, y empezaron a vender, en la quincena esa, el periódico sacó una, sacó, sacó una, en el editorial, del periódico, me puso a mí, como jefe, de marketing, de comercial, y le digo, no, pero no tienes que hacer, le digo yo a Marta, pero no tienes que hacer eso, me dice, sí, sí, porque mira, como están los chicos, están entusiasmados, y vendiendo mucha publicidad, estamos recibiendo dinero, podemos hacer más cosas, y tal, bueno, que bueno, puedes seguir un tiempo, una semana con él, y le digo, bueno Marta, a ver, ¿cómo llegaste a mí? Me tiene intrigado, me dice, tranquilo, dentro de una semana, más o menos, nos vamos a encontrar en otro sitio, nos vamos a reunir, y te lo voy a presentar, pero a nosotros no hablaron de ti, resulta de que eran, unas personas, que tenían contacto, con seres de otro planeta, según, sí, sí, escucha, ¿qué es lo dicho por ellos? Sí, sí, me lo dicen, no, no, ellos no me lo dicen nada, para que no piensen que eran locos, o lo que sea, no me dicen nada, sino, me invitan a unas, un sábado, me invitan a la casa, de la señora esta, que era la directora de Hacienda, una casa en las afueras de Orense, un chalé muy grande, muy bonito, por cierto, chalé muy grande, y atrás, del chalé, en la parte de atrás, había como una galería, techada, toda cerrada, y me dice Marta, mira, me presentó a otras personas más, habían, como ahí, eran como unos, unas 10 personas que estaban, ¿vale? Y me dice, me las presentó a todos, y me dice, mira, este, ahí, hay una chica sentada, ¿vale? Tú te vas a sentar, a la izquierda de ella, ¿vale? No la miren, no la toques, no le hables, no le hagan nada, tú te sientes a la izquierda de ella, y, el, este señor que está aquí, que te acabo de presentar, se va a sentar a la derecha, me dice Marta, yo me voy a sentar a tu lado, así que tranquilo, cálmate, no te pongas nervioso, porque me voy a poner nervioso, le digo, no sé, no, no, yo me voy a poner nervioso, tranquilo, no, no, pero tú, vete calmado, tranquilo, concentrado, tu mente abierta, me dice ella, bueno, vale, total, le estamos hablando, y nos vamos para adentro, nos sentamos en una mesa muy grande, redonda, nos sentemos todos alrededor, y está la persona de atrás, y era un, ellos no sabían, que yo, ya había sabido de los albinos, y entonces era un, una persona, no sé si era chico o chica, yo te digo sinceramente, porque traté de mirar así, porque era delgado, tal, pero tenía, la mano, la mano izquierda, la mano izquierda, yo estaba sentado a este lado, la mano izquierda, así en la cabeza, apoyada en la mesa, con la mano aquí, así, tapándose los ojos y la frente, así todo esto, así, ¿vale? Como yo estoy, así, delante de esa persona, había una resma de papel completa, una resma de papel de 500 hojas, y había un montón de lápices, lápices que yo, ¿vale? Un montón de lápices así, ¿vale? Y entonces, me dice Marta a mí, cuando diga la señora aquella, que nos concentremos, que nos demos la mano, para todo y tal, tú pasas la mano por detrás de ella, y le das la mano al otro chico, no toques la chica, al otro chico, bueno, total de que, bueno, nos dimos la mano todos, y concéntrense, la señora concéntrense, piensen, van a contactar con nosotros, no sé qué y tal, y un rato ahí, hablando, relájense, relájense, y yo, con los ojos cerrados, todo el mundo, yo abría los ojos así de vez en cuando, miraba todo el mundo, y dice, estoy loco, es que es un muy, es una situación muy bizarra, muy extraña, ¿no? Sí, pero escucha, pero lo que pasa, lo que te voy a contar es peor, por eso conocía a, 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 ¿cómo se llama? A Pedrero, bueno, entonces agarra y, y resulta que, nos concentramos y tal, y me dice Marta a mí, después, bueno, ya están en contacto con nosotros, porque la chica, empezó a mover la mano así, empezamos, el chico le puso un lápiz, pero este no se quitó nunca la mano de aquí, yo no sé cómo veía, porque estaba así, con la mano así, y entonces empezó a mover la mano aquí, ¿no? Le puso un lápiz y empezó a mover la mano, y entonces Marta me dice a mí, bajito al lado, me dice, ya, ya tenemos contacto, ya están contados, este, ellos, el, el chico, ella va a escribir, el chico le quita la hoja, te va a leer, el chico que estaba al otro lado, te va a leer lo que dispone, y después cuando tú, cuando ya puedas hablar tú, pregunta o di lo que tengas que decir, di lo que quieras, pregunta lo que quieras, me dice, puedes preguntar lo que quieras, total de que, empieza la chica, así, coño, una máquina de escribir, una máquina, y la línea derechita, las letras todas iguales, todas, hasta cuando llegaba abajo, paraba, y el tipo le quitaba la hoja, y entonces, ella iba otra vez y empezaba a escribir, o, le quitaba la hoja y quedaba parada, entonces cuando quedaba parada, él leía a mí, lo que ponía, te voy a decir, lo único, lo que me acuerdo así más, ¿no? Te damos la bienvenida, sabemos de ti, hace muchos años, nosotros, hemos tratado de muchas veces, de tratar de contactar contigo, pero siempre estás ocupado, siempre estás acompañado, siempre estás, y no crees en nada, tienes que creer, tienes que abrir tu mente, por eso no hemos podido contactar directamente contigo, yo soy el comandante de la quinta flota interestelar, de no sé qué, algo así, me dio el nombre, me dio el nombre, que loco, que pasada, sí, sí, yo soy el comandante de la quinta flota interestelar, no sé qué, y tal, fulano, un nombre medio, un nombre más raro que el carajo, y no sé qué, te damos la bienvenida, y después, siguió escribiendo la chica, y dice, sé que no estás creyendo lo que estamos diciendo, así, pero te voy a decir algo, este, te acuerdas de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto, me nombraron, como cuatro hechos, que solamente yo sabía, ellos no lo podían saber, y aparte, cosas mías, hasta de mi infancia, y ahí fue cuando me puse medio, medio asustado, así cuando, cuando, sí, ahí dije yo, joder, macho, como lo saben, y entonces, claro, al rato, el chico me lee, me dice, pregúntame lo que tú quieras, yo no sabía qué preguntar, tú sabes que muchas veces, uno dice, si me encuentro con un extraterrestre, le pregunto, ¿dónde vienen esto, 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 le pregunto, no, de todo, y luego no dices nada, no, te quedas como mudo, te quedas, entonces, a mí lo único que se me ocurrió, preguntar es, me voy a quedar aquí, en este país, a vivir para siempre, o voy a regresar, no, empezó la chica a escribir, como dos personas, y se lo saca, y le dice, le dice, me dice el chico, mira, me dice, no, no te vas a quedar aquí, te tienes que ir, tienes una labor muy fuerte que hacer, tienes algo muy importante que hacer, vas a crear muchos enemigos, pero no te preocupes, también vas a crear muchos amigos, y lo principal, que nosotros estamos para cuidarte a ti, y nosotros te vamos a cuidar, así que no tengas miedo nunca, por nada, que vamos a estar ahí siempre contigo, nosotros te cuidamos, y tal, gracias por ayudar al periódico, por ayudar a la gente esta, a hacer su labor, y te vas a ir, entonces, yo claro, me voy a preguntar, me voy a ir para Venezuela, me dice, sí, sí, vas a cruzar otra vez el océano, vas a ir a Venezuela, cuando llegues, te van a pasar cosas muy raras, muy rápido, que tú te vas a ver envuelto, en política, y no sé qué, muy rápido, y vas a agarrar un poder impresionante, no te asustes, tú, dale, que tú vas a resolver siempre todo, lo vas, voy a poder, yo estuve en política metido, cuando era estudiante estudiantil, que era de la liga socialista, y cosas esas, de esos estudiantes, de esos que están manifestando, así levantando huelga, y vas, y cosas, pero tontería, de chaval, de niños, y lo que nos ha pasado a todos, y entonces se agarra, exacto, pero no de política, yo no quería saber nada con política, ni nada, y entonces se agarra, y bueno, resulta que cuando yo, efectivamente, yo no pensaba regresar a Venezuela, pero en eso, viene mi mujer, y mi hijo, que mi hijo se quedó un tiempo, dos meses más allá, más que yo, porque estaba terminando las clases, para entrar a bachillerato, al instituto, y entonces salió para el instituto, y ya a empezar el instituto en España, ¿vale? y cuando llegó, se sentía mal aquí, no quería, se quería regresar, andaba todo el tiempo llorando, mal, mi mujer también se quería ir, no sé qué, y tal, y yo, que no me decían dos veces, vamos, no para irme, entonces agarré, y bueno, vendí lo que tenemos aquí otra vez, no sé qué, y me fui, ¿vale? pero nunca pensé que me iba a regresar, siempre pensé venir para acá, cuando llegué allá, fui a visitar a Fernando, y Fernando, el amigo mío ese que te conté, que fue quien me hizo, y él me dice que estaba mal, que el negocio había ido mal, que estaba a punto de cerrar, porque estaba muy mal, que había gastado todos los ahorros en el negocio, pero que había estado muy mal, estaba una crisis fuerte que hubo, total de que yo le dije a él, ¿vale? pero vamos a montar un negocio juntos, porque yo tengo dinero, tengo algo de dinero, vamos a montar un negocio juntos, pues, no, pero coño, que vamos a montar un negocio juntos, ¿vale? que no te preocupes, que no sé qué, y tal, entonces le digo, ¿por qué no montamos en la frontera con Brasil, una distribuidora, una distribuidora que es de rueda Firestone, porque el gerente de la fábrica Firestone en Venezuela, amigo mío, y yo hablo con él, y seguro que nos da la distribución para Brasil, y aparte para la zona al sur de Venezuela, y entonces agarra, y bueno, efectivamente, yo hablé con Manuel, y Manuel nos dio la distribución, y nos fuimos para la frontera con Brasil, que era una cosa que nos encantaba, ya vivir allí era lo máximo, ¿sabes? Ah, vamos, el sumo. Era lo máximo, entonces estábamos cerquita de todo lo que nos gustaba a nosotros, claro. Pásalo, empezamos montándola, todo muy bien, pero de repente, se paralizó a las 20, se paralizó todo, y no sabía qué pasaba, y yo había, tenía una oferta, y buenísima, y iba a Brasil, y contactaba con la gente en Brasil, y tal, y me decía, José Carlos, tenemos un problema, que cada vez que te mandamos un camión para allá, comprar neumáticos, en la frontera, no lo paran, no lo decomisan, no se quitan, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan. ¿Cómo va a ser? Le dije yo. Para resumirte, quien mandaba el azón eran los masones, ¿vale? Eso estaba todo, una mafia masonica, que manejaban el ayuntamiento, manejaban la Cámara de Comercio, manejaban la Guardia Nacional, que es como la Guardia Civil aquí, manejaban todo, todo. Total de que, bueno, yo le dije, yo fui, y le dije, mira, yo, al comandante de la Guardia Nacional, le dije, yo voy a vender, como va a vender a los demás, todos aquí. ¿Por qué? Porque yo no soy persona de echarme para atrás. Si aquí esto, o revienta, o negociamos todo eso. No, claro, yo me puse a averiguar, mira, todo me salió, como que, tenían preparado todo para mí. De repente, se me viene a la cabeza mía, y me dice, métete en la Cámara de Comercio. Y yo me escribí en la Cámara de Comercio. ¿Vale? No sabía por qué, pero me escribí. Le digo a Fernando, vamos a escribir en la Cámara de Comercio. ¿Y eso para qué? Vamos a escribirlo, por si acaso, vamos a escribirlo. Sí, nos escribimos en la Cámara de Comercio. Después, a los seis meses de estar allí, que tengo este problema, la Cámara de Comercio manda elecciones, había elecciones para la presidencia de la Cámara de Comercio, para la Junta Eritiva. Y entonces, se agarra y me dice, joder, macho, yo me voy a presentar, porque era el presidente de la Cámara de Comercio de un mazón. De hecho, era el maestro, el gran maestro. Y entonces, me escribo. Total, me rechazan la inscripción de la plancha. No consigo gente para la plancha, porque a mí nadie me conocía. Allí era, yo he pasado mucho tiempo allí, he estado mucho tiempo allí, tenía unos cuantos amigos, ¿vale? De estar, porque yo, ahí era mi parte donde yo agarraba provisiones, en el pueblo donde agarraba provisiones para mis expediciones, pues. Y agarra y me dicen que no, que yo tenía que tener mínimo seis meses escrito en la Cámara para poder ir a elecciones. y no tenía los seis meses cumplidos. Entonces, claro. Sí, no, no. De hecho, el presidente de la Junta Electoral era un español, el señor Juan España, y me dice, coño, es una lástima porque tú eras la persona para acabar con esta mafia que hay aquí, me dice él. Tenemos que ver cómo hacemos esto y tal. Y entonces, a escondida de todo el mundo, me estaba echando una mano y me ayudaba, ¿sabes? Y entonces, le digo yo, mira, si suspendemos las elecciones por un mes, ¿qué pasaría? Nada. ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, pues, pedir una moratoria, al presidente no le importa porque va a ser, el presidente va a ser un mes más. Presidente, entonces, yo creo que eso se lo puedo... Entonces, camufla, una tontería y una cosa, y las elecciones, en este mes, las hizo el mes siguiente. Y entonces, él agarró y yo cumplí en ese mes, seis meses. Claro, perfecto. Entonces, me metió, no, no puede, no, pero que no tiene, ya, no, no, si tiene seis meses. ¿Cómo que tiene seis meses? ahora ya sí. En las elecciones no tiene seis meses. En estas elecciones sí tiene seis meses. Total de que, mira, la verdad que, para conseguir la junta directiva me costó un poquito porque era un puro comerciante. De hecho, yo tenía más directiva mujeres que hombres. ¿Ok? Sí, eran las que más me, me apoyaban. De hecho, los hombres, no, meta a mi mujer que tiene otra compañía aquí, o tiene otro comercio. Ella, a mí no me meten en ese rato. ¿Sabes? Porque le daba miedo a mucha gente irse contra los masones. Y entonces había dos planchas, la plancha de los masones y la mía, más nada. Ellos tenían mandado un montón de años allí, total de que el, el, el señor con España me querían buscar la forma de no sacarme, de sacarme la plancha, pero el señor con España dice, bueno, pero ¿cuál es el miedo de ustedes? Muchichos que no lo conocen a nadie. Muchichos recién llegados. Aparte, qué bueno que está, que está, que por primera vez la Cámara de Comercio tenga dos planchas. Siempre tiene una sola plancha. ¿Me explico? Entonces, ¿qué elecciones son esas? Es bueno que... Carne nueva, carne nueva, algo nuevo. Los, los, no, pero los convenció porque ellos nunca creían que fueran a perder, ¿vale? O tal de que había un almirante retirado de la, de la Marina, un almirante retirado que era una de las personas más respetadas del pueblo, pero él no andaba nunca con nadie, era su bola, su aire, no, mucho, mucho respeto, pero, ¿sabes? Pero no, no se rejuntaba con nadie. El día de las elecciones, claro, venían la gente a votar, me miraban, se reían, votaban y tal, y me dice, el señor Juan España, me decía, me decía, ese no es tuyo, ese tampoco es tuyo. Joder, yo casi no tenía votos. No, ni uno. En la mañana, en la mañana, los que fueron a votar, fueron unos cuantos, fueron, este, ponte, un 30%, ¿vale? Porque casi nadie iba a votar a la Cámara de Comercio, como siempre había unas planchas, siempre eran los míos, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué? Sí, sí, sí. Bueno, resulta de que vino como a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, y dice, mira, vamos a cerrar esto porque ya no hay más votos, porque teníamos como una hora sin venir nadie a votar. Le digo, no, no, la elección es hasta las 5 de la tarde y hasta las 5 de la tarde vamos a estar. Claro. Le dijo, ¿no? Total de que, como a las 11 de la mañana, llegó, cerca de las 12 ya, llegó el señor este, el, el, el contraalmirante, el almirante este, el almirante Yavaneras, el almirante llegó a votar y me queda mirando y todo, ah, almirante, ¿cómo estás? ¿qué tal? Todo el mundo con un respeto, una cosa, y yo le pregunto al señor Juan España, le digo, señor Juan, ¿quién es ese? es el coronel, el almirante Yavaneras, pero ese es el cacique de acto de esta vaina, me dice, pero es buena gente, me dice, él es buena gente, él no quiere saber nada ni con los masones ni con nadie, y entonces, joder, vino a votar, entonces me dice, ¿quién es el de esta plancha? Digo yo, me queda mirando y me dice, esto era un jojotico, yo tenía 32 años, y entonces me dice, esto era un jojotico, y me dice, pero tienes huevos, me dice, pero tienes huevos, me da la mano, y me dice, ¿cuál es tu, la broma, la boleta, por votar, eso, la agarró, la dobló delante de todo el mundo, porque tú te podías meter detrás de una cortina a votar, sí, a votar, como en las elecciones, exacto, pero él la agarró, lo dobló delante de todo el mundo, y chácata a la urna, así lo tenía, y mira, todo el mundo se cayó, y se corrió la voz por el pueblo, en un segundo, que en un rato tenías un montón de gente votando, pero un montón de gente votando, tú, 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 y hacía un jojo de España, y dices, uy, aquí va a haber una sorpresa, nunca había visto tanta gente votando, algo pasó aquí, algo pasó. La piel de gallina, me estás dejando, la piel de gallina. Bueno, ahorita voy a comenzar, llamé a la prensa, porque quería que estuviera la prensa presente, estaban dos, dos o tres periódicos, y un canal de televisión, y entonces agarra, y llega, y se levanta las unas para hacer la elección, y gané por un voto. Repetimos todos los votos, tres veces, les recuento, y otra vez, por un voto. ¿Qué pasa? Mira, mi socio me decía a mí, ¿sabes de quién ese voto? El ángel de la guarda tuyo. Ese mismo, exacto. Por un voto, es el ángel de la guarda tuyo. ¿Cómo pasó eso? Le digo yo. Era increíble. Bueno, total de que al presidente saliente, que era el jefe de los masones, lo tuve que llevar, yo mismo, lo llevé al hospital, porque le dio como un infarto, porque no se lo caía, porque se puso, no sé, como loco, que no sé qué, y tal. Claro, los periódicos empezaron a sacar fotos, al tratar de me entrevistar, habla conmigo, no sé qué y tal, y el tipo como nervioso tal, le dio como un infarto y tuvo que llegar al hospital. ¿Qué pasa? Bueno, te voy a decir la cosa. Bueno, no le pasó nada, ¿no? Se recuperó. No, se recuperó, sí, se recuperó. Era mi enemigo número uno, pero se recuperó. pero... Te voy a decir algo, de ahí en adelante, todo era como, me salía como, tiene que hacer esto. En la mente me decían, tiene que hacer esto. Hice, mira, creé el puerto libre, de cuatro, en cuatro años, de cuatro mil quinientos habitantes que tenía Santa Elena, lo llevé a veintiséis mil habitantes. Y cerré comercio con Brasil, de, 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 los camiones de Brasil podían llegar a mil kilómetros dentro de Venezuela y los kilómetros, y los camiones, los camiones venezolanos con mercancía podían llegar a mil kilómetros dentro de Brasil, hasta Manaos. ¿Ok? Firmé un convenio con un montón y me pasaban cosas. Yo fui a una reunión con los ministros cuando no me hacían caso aquí iba a Caracas, a Miraflores y los ministros conmigo era como si me conocieran de toda la vida. Era una cosa impresionante. De hecho, el ministro de Energía y Minas, Darwin Arrieta, que era ministro de la OPEP en ese momento. De lo del petróleo, ¿no? Sí, sí, de la OPEP. Me hizo una amistad conmigo impresionante. Me decía, eres loco a todo el mundo. Oye, mira, me nombraron, a los dos años de estar en la Cámara de Comercio, me nombraron el pueblo más pujante de Venezuela, el desarrollo más grande que había visto. Bueno, ¿esto era antes de Chávez? Pero yo no sabía nada de política, así nada, todo me salía a mí a la cabeza. O sea, ¿esto fue antes de Chávez o después? No, escucha, no, antes de Chávez, sí, antes de Chávez. Antes de Chávez. Sí, de hecho, yo me vine de Venezuela por Chávez, porque, ¿cómo se llama? Cuando él, a ver, el año que lo indultaron, casi un año antes, yo tuve una reunión con el presidente Caldera, el presidente de Venezuela. Te voy a mandar fotos de él conmigo en la reunión. Y tengo una reunión con él y le digo yo, presidente, no indulta al comandante Chávez. ¿Cómo? No indulte al comandante Chávez. ¿Cómo sabe que lo...? Sé que lo va a indultar, pero ¿cómo lo sabe? me dice, yo lo sé, ¿vale? Lo va a indultar. A mí me salió, es que me nacía, ¿sabes? Me mandaban como flash a la cabeza, mira, va a pasar esto, mira, voy a hacer esto, mira, mete por aquí, mira, pide esto, mira, esto, todo, ¿sabes? Yo era como un guía, vamos a decirlo así. Y entonces se agarra y me dice, el presidente Caldera me dijo, lo tengo que indultar, porque, porque resulta de que él es mi ahijado, yo soy padrino, desbautizo de él, el papá de él es mi compadre, ¿cómo va a ser? El papá de él fue el jefe de campaña en mi primer gobierno y yo no puedo dejar, si tú tienes un hijo preso no lo soltaras si pudieras, pero eso no es su hijo, no, no, pero es mi ahijado, es como si fuera mi hijo, ¿me explico? Entonces yo le digo a él, vale, ok, perfecto, indúltelo, pero inhabilítelo. Entonces se agarra y le me indulto pero inhabilítelo, entonces me dice, no, no, ese no llega a ninguna parte, ese está quemado del golpe de Estado y tal, ese gana sobrado, le digo, va a ganar, va a cambiar Venezuela completamente, que no, que no sé qué y tal, total de que, tanto discutí con él que el adecán del presidente, que es un jefe de la casa militar, me agarró por aquí así, coño, que deja al presidente ya, porque ya, y le digo, coño, que no me toque, déjame tranquilo, no me ponga la mano encima, le digo, o yo a él, al tipo ese, ¿no? Y bueno, usted verá, bajo su conciencia va a caer lo que va a pasar aquí, le digo, total de que lo indultó y no lo inhabilitó y yo sabía que iba a ganar, ¿vale? Sabía seguro que iba a ganar, de hecho, dice, cuando me venía, él tuvo una entrevista conmigo porque el gobernador del Estado de Bolívar era, es como el jefe de una, de una, de una, de aquí, de España, como si fuera el jefe de una comunidad, pues allá es gobernación. Entonces el gobernador, me dice, José Carlos, ¿tenía una reunión? ¿Qué? No, ¿tenía una reunión? ¿Qué? Vamos a tener una reunión 20. Fui a la reunión, pensé que era con él, estaba Chávez en la reunión. Recién salido, tenía un mes que había salido a la cárcel. Y me dijo Chávez, oño, por fin lo conozco, hasta los indios hablando de usted. Oño, los indios le tienen un cariño impresionante y es un catire, hay catire rubio, ¿no? Es un catire musiu, ¿qué coño es esto? decía él. ¿Cómo un catire musiu lo quieren tanto los indios y toda esa broma? Entonces le digo, bueno, será porque le hago bastante bien. Todas las tierras que tienen ellos no se las han quitado por mí. Lea los periódicos. Y me dice, sí, sí, lo leí, lo leí, sí, eres famoso, me dice él. Y entonces agarra y fue una lucha que tuvo para que no le dieran las tierras sinis. Y entonces agarra y me dice, bueno, quiero que me acompañe. ¿Me acompaña dónde? En mi lucha. Vamos a agarrar este país, vamos a transformarlo. Y le dije, a mí no va a hacer, yo no le hago falta para transformarlo. Sí, es verdad, lo va a transformar, pero yo no quiero participar. Y entonces me dice, ¿tú crees que lo voy a, sí, sí, va a ganar sobrado las elecciones? Digo yo. ¿Tú crees? Y le digo, vamos a hacer una cosa, digo yo. El puerto libre de Santelé de Guayrén, la zona franca, para que sea reconocida a nivel mundial, tiene que usted, cuando el próximo presidente, el presidente la decrete, el presidente que está, pero el presidente saliente y el presidente entrante tiene que ratificarla. Porque si no, no me la reconoce, según las leyes, la Cámara de Comercio de la ONU, de la Comercio Internacional, que está en la ONU, es una parte de la ONU que es el Comercio Internacional. Entonces me dice, si no, no me la reconoce. Y yo, una reunión que tuve en Nueva York con ellos, me dijeron, si el presidente entrante, después de estas elecciones, en Venezuela, te lo reconoce, nosotros reconocemos la zona franca. Porque ellos son muy reacidos a zonas franca y puertos libres y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, le digo yo, entonces él escribió una servilleta, que si gano, ¿por cuánto me dice que iba a ganar? Por sobre el 65% de los votos. Si gano sobre el 65% de los votos, ratifico la zona franca de Santiago de Janeiro. Firma, me dice. Firmé y firmó él, ¿no? Se quedó con la servilleta, le digo, ¿lo tienes firmado? Sí, sí. ¿Tú crees que va a ganar? A mí no me necesita para nada. Yo me voy porque tengo que hacer unos estudios fuera y me quiero ir. Y por eso me vine. Y pasó así, ganó. Y es verdad, al tiempo que ganó, al mes de haber ganado, me llamaron por teléfono de Caracas, de Miraflores, me dijeron, su zona franca ha sido ratificada. ¿Puede venir a este país? Sí, sí, sí. ¿Puede venir a este país? Yo no quise rezar. Bueno, total de que todo iba así y me pasaban cosas y en las exploraciones, en dos exploraciones, fuimos una que era para unir el Orinoco, Río Negro y el Amazonas. Que eso solamente lo había hecho como explorador uno solo, que fue Alejandro Humboldt. Así que, exploró en 1700 y pico. Sí, que era antiguo. O sea, era cartografía muy antiguo, ¿no? Sí, sí, pero yo leí, estuvo en Canarias, estuvo por ahí, yo leí un diario de él y él decía que él entró a Venezuela a través del Amazonas por Río Negro y por un caño que se llama Casiquiare. Pero nadie conocía el caño Casiquiare. Nos metió selva dentro un arribo de indios buscando el caño Casiquiare y a ver quién lo conocía. Hasta que logramos conseguir el caño Casiquiare. Y el caño Casiquiare era un río que unía el Lorenoco con el Río Negro y el Amazonas. De hecho, el Amazonas corre hacia un lado porque Sudamérica tiene dos vertientes, la vertiente del Lorenoco y la vertiente amazónica, que son que corren de distintas maneras. y ese río unía las dos vertientes. Era impresionante. Entonces, lo conseguimos y tal. Y cuando estaba en esa exploración, vimos a los albidos. ¿Ibamos por el río? Sí, sí, pero íbamos un montón y ahí íbamos unos cuantos, unas cuantas personas y estaban en la orilla del río así, unos tipos altos, grandotes así y parados y mirándonos así entre las ramas, así firmes, nos miraban y nosotros pasamos unos indios, unos indios, baja, 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 unos indios, esos indios nunca los habíamos visto nosotros en la vida, no sabíamos de ellos, pero cuando lo vimos, esos no son indios, ¿qué coño? Los quedamos mirando así, pero ya no son indios, eran rubios, ojos claros así porque lo vimos cerca y entonces agarran, métete para la orilla, no, 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 métete para la orilla, métete para la orilla. Entonces, nos metimos para la orilla, nos amarramos la orilla del río, amarramos era un lanchón muy grande, nos bajamos, lo buscamos y desapareció. Siempre ocurre lo mismo, es como un patrón. Nos desamparizó, nos vio y nos desamparizó. Nos montamos y seguimos más adelante a una tribu de indios, nos paramos frente a la tribu de indios que estaba en el río, acerca del río, el caserío y ellos estaban ahí en la orilla armados con flechas porque eran eran indios que no ven hombre blanco, así, ¿sabes? Nosotros llevábamos un indio con nosotros, habló con ellos y le pidió permiso para bajarnos del barco y nos dio permiso, le dimos harina, le dimos arroz, le dimos azúcar, le dimos café, ¿vale? Nosotros llevábamos siempre sacos y le dimos todo eso y claro, ellos nos dejaron bajar, empezaron a hablar con nosotros en confianza y le dijimos, mira, aquí más adelante, hace como dos horas atrás del río, vimos una, no sé si eran indios los que eran, pero eran unos hombres así, no, 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 otra vez los albinos, era otro activo diferente a donde estaban otra vez, una tribu totalmente diferente que no tienen contacto entre ellos y me dice también, le llamaban los albinos, le llaman en su dialecto, quería decir albino, ¿no? Wow, claro, ¿te llevabais un intérprete o algo? Sí, 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 siempre lleváis un intérprete, ¿no? Sí, sí, llevamos, no, llevamos un indio de la zona porque no, no era de, 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 no vivía en este caserío, pero era de la zona, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo se llama? Este, él más o menos se entendía con estos indios, pues, este, era, era como un baquiano, para nosotros era un baquiano, ¿vale? Un reconocedor de la zona, pues. Sí, sí, sí. Y entonces nos dice, no, eso son gente, no es buena, son espíritus, espíritus, que no, no, esos son los hombres albinos, los hombres blancos, esos son espíritus, no, pero si lo vimos, no, tengan cuidado, los indios le tienen un respeto grandísimo, porque dicen que hay, muchas veces se desaparecen indios, o niños, o personas de su tribu, y no vuelven a aparecer nunca más, que se lo llevan. ¡Ostras! Entonces, ellos tienen mucho miedo, tienen mucho miedo. Ahí, sí, otra vez que lo vimos fue ahí, y después, otra vez que lo vi, ya fue, estando yo en, bueno, a mí me pasó un caso, que cuando me estrellé con el helicóptero, estaba el piloto, y yo iba de copiloto, y, y, como decíamos, nos estrellamos, y nos habíamos desviado de nuestra ruta en la selva, por lo menos 200 kilómetros, y yo le digo al piloto, este, mira, nos salvamos de milagro, porque el helicóptero fue una maraña de hierros, que solamente quedó en la cabina, porque ni el aspa, ni la cola atrás, todo un vuelto en mierda, y, ¿cómo que falló, falló el motor o algo? No, no, un error, de pilotaje, ostras, a ver, para tomar un helicóptero, necesitas, una lata de cola vacía, nada más, con eso tumbas un helicóptero, la parte peligrosa del helicóptero, es el rotor de cola, si pierdes el rotor de cola, pierdes el control del helicóptero, empieza, entonces nosotros, estábamos buscando, yo estaba buscando un sitio, una zona, para ver dónde podíamos bajar, ¿vale? Porque estábamos haciendo una operación, y bajar con helicóptero, bajar en rápel, ¿vale? Y entonces, agarretábamos, entonces le digo, coño, yo no sé si aquella parte podíamos bajar, claro, él estaba estático, mirando, estábamos cerca de los árboles, ¿vale? Él giró, y no se dio cuenta, que había un árbol más grande que otro, con una rama que sobresalía, como 10 metros para arriba, y era una rama delgadita, pero delgadita, y no se dio cuenta, y se metió la rama en el rotor de cola, ostras, y era como el loco, ese el control para arriba, y después, ¡bum! abajo, entre los árboles, ¡pa, pa, pa! Yo creo que lo que nos salió fue los árboles, que es la caída, entre los árboles, ¡pa, pa, pa! hasta llegar abajo, pero, vuelto mierda el helicóptero, no explotó, gracias a Dios. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, sí, no, tranquilo, tranquilo. Vale. Tranquilo, es que estoy aquí alucinando yo solo. Bueno, yo cuando estaba más abajo, le digo yo a él, mira, bueno, él tenía una brecha aquí en la cabeza, yo lo curé, aquí, el piloto, y yo tenía, el patín del helicóptero a mí se me enterró en el pie, ¿vale? Porque los patines del helicóptero se cerraron. Claro, se dobló. Sí, salimos por la parte del cristal de adelante, porque no podíamos abrir las puertas. Le di una patada al cristal de adelante y salimos. Total de que llega, llego yo, aquí vamos a tener que salir alguno, a caminar. El señor era un señor, yo tenía treinta y pico de años, el señor tenía unos cincuenta y pico, pero tenía una brecha aquí, estaba mareado, y entonces le digo, mira, yo te voy a dejar comida, teníamos unas cajas de cerveza en helicóptero, te voy a dejar comida, cerveza, yo agarro mi revólver, un machete, una maquita pequeña, una maca, para dormir, y un plástico. Y me voy a buscar la ayuda, pues. Claro. Estuve casi tres días caminando el círculo. Qué barbaridad. Claro, él se quedó allí confiando que tú volverías con ayuda porque estaba herido, ¿no? Claro, claro, aparte que no iba a aguantar la camina, teníamos que bajar por abajo, llegar, buscar un río o algo, pues. Un follo a los manos. Sí, total de que, yo me di cuenta, yo creo que pasé por aquí ya, yo creo, a ver, me paré, y entonces empecé a hacer marcas con el machete, empecé a hacer marcas, efectivamente. Cuando uno hace un círculo, no es que camina así alrededor, no, camina así, después camina así, después camina así, pero vas avanzando muy poco a poco, pero vas, porque pasa muchas veces por muchas partes que te hayas pasado ya, ¿vale? Entonces yo fui marcando, coño, sí, estoy haciendo, estoy cambiando de trícolas, estoy desorientado, pues, yo soy una persona que me oriento muy bien en la selva, pero voy a desorientar, bueno, total de que se, me escane un poquito, como algo, me paro así, como algo, una galleta, creo que llevaba, o algo así, como algo, y, o cazabe, creo que llevaba cazabe, bueno, total de que, como algo así, y de repente, miro así, hacia una trocha que había, y veo un perro. ¿De tamaño grande, pequeño? Grande, grande, muy grande, grande, sí, grande, parecía un crentanés. Guau, buen perraco, ¿eh? Sí, un perro grande, ¿no? Y yo digo, ¿qué coño hace un perro aquí? Tú sabes que, los perros, en la selva, duran 24 horas, porque es, es la comida más fácil para un tigre, ¿sale? Un jaguar, se lo come, pero facilito, ¿sale? Y aparte que no, y otra cosa más que tiene, el perro en la selva, llora, 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 porque, siente el peligro, pues, ¿me entiendes? Y está, todo el tiempo gritando y llorando así, todo el tiempo arrinconado, ¿vale? De hecho, en un campamento minero, por un puma, un jaguar, por comerse un perro, que tenía ahí, mató siete personas, ¡Ostras! Claro, pero ¿por qué? Por defender al perro o lo que fuera y el jaguar se los cargó. En vez de al perro, un zarpazo le dio a uno, un zarpazo a otro, y con un zarpazo te parten dos ya, ya estás listo. Ya, ya, eso es una aleja. Aparte, el jaguar es un bicharraco, ¿sabes? Yo vi las garras de un jaguar, bueno, yo he cazado dos, grandes, sí, yo he cazado dos, pero yo vi las garras de uno que andaba buscando, ellos raguñan los árboles con las patas de adelante, se paran en dos patas y caen las raguñan los árboles, así, para marcar su territorio. A dos metros veinte tenía las garras pagadas, a dos metros veinte, no era el bicho ese, era grandísimo. Enorme, sí. bueno, así de garras, ¿no? Bueno, total, de que yo veo al perro y yo empiezo a gritar pensando que está con alguien, porque es que, que solo no va a estar y grito y grito y tal, y no sé qué, no hay respuesta por nadie, nadie responde. Y yo me siento a mirar al perro y el perro a mirarme a mí y el perro se siente en las patas de atrás, con las patas así, adelante, con ese pecho hacia mí así, mirándome y yo mirándolo a él. Totalmente, yo dije, estoy muerto, porque como tengo una herida en el pie, se me estaba infectando, de hecho tenía la pierna ya morada. Vale. Y entonces dije yo, joder, me estoy muriendo, por la herida que tengo, me estoy muriendo, estoy muriendo. Estaba como alucinando, pensabas que estabas alucinando. Sí, estaba alucinando, pues. Total de que, coño, pero, el perro no se iba, la alucinación no se iba. Total de que, me levanto y voy hacia el perro y el perro se levanta y se va hacia atrás, no deja que me acerque a él. Joder, qué perro tan extraño. En eso, se me hizo casi tarde ya, agarré mi hamaca, la colgué, puse una cuerda por arriba, puse un plástico, porque allí llueve todos los días, en la celda llueve todos los días. Un plástico, como una tienda, pongo una hamaca y después pone la cuerda por arriba y pone un plástico y prendí fuego. Prendí fuego allí y me acosté allí. Yo el revólver jamás lo saco de la funda, es muy raro que lo saque, ¿vale? Únicamente para cazar o para alguna cosa. Pero, ¿cómo se llama? Pero es muy raro. Esa noche dormí con el revólver así pegado debajo de la cabeza. Normal. Porque yo tenía miedo de que, porque yo estaba acostado, levantaba el plástico para arriba así y estaba el perro ahí, ¿vale? Ahí al lado, a dos metros de mí, echado. Y yo decía, joder, va a ir hoy un jaguar a querer matar el perro, él se va a meter debajo de la hamaca para protegerse y me va a matar a mí también, ¿me entiendes? Yo estaba preparado, si bien el plecho plomo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me levanto por la mañana, ¿me desperté? Yo cuando me despierto en la selva, normalmente no me muevo, me quedo tieso, ¿por qué? Porque las culebras, las arañas, la anaconda, las arañas grandes, la, este, buscan el calor. No quieren hacerte nada a ti, ellas no quieren joderte a ti, pero buscan el calor, entonces, o se meten en las botas, o se meten por debajo tuya en la hamaca, o por ahí, si pueden, ¿me entiendes? Entonces yo, cuando me levanto en la selva, me despierto, abro los ojos, reviso mi mirada por todas partes, voy sintiendo, a ver si siento algo fuera de lo normal y después es que me muevo, ¿ok? Porque a lo mejor resulta que una culebra se te metió así, al calor tuyo, por abajo, ¿vale? Y está ahí echada y no te hace nada en cuanto tú no te muevas, pero en lo que tú haces es un movimiento agresivo o algo, ella piensa que la está atacando y ¡pamba! Y te muevas. Claro, la asustas y se puede regirar. Si tú no te mueves ni no haces nada, ella no te va a hacer nada. Entonces te agarra y llega y me mira así y veo, me siento bien, y levanto, levanto la cortina y veo al perro ahí. Coño, yo no estoy alucinando, hasta el perro. Y después te agarra y está escuchando cantar un pavo, ¿y? Un pavo, y es como un pavo de selva, un pavo, parece un pavo. Es como un pavo real o algo así. Sí, un pavo, es como un pavo, pero un pavo de monte. Un pavo, Entonces se agarra y llega, yo escucho cantar el pavo y me voy, me voy, lo veo encima de un árbol por allá, me voy agachadito por allá y ¡pum! Mato el pavo y ya tenía comida para rato. Entonces se agarra, tú la paso por en las brasas con concha de plátano, con las hojas de plátano verdes, tú la pones y se hace perfectamente. Y entonces se agarra y hago toda la carne, le quito los huesos, toda la del hueso, toda, le quito la carne y los huesos le entierro porque si el perro se come uno de los huesos se muere. El pavo y mata a un perro. Se puede atravesar. Son alfileres, son alfileres. Y entonces los entierro y le pongo una piedra encima y bueno, y lo hago. Y entonces yo estoy comiendo y agarro una hoja de plátano con un poquito de carne y se la llevo al perro. Claro, el perro se echa para atrás, lo que me extrañaba que el perro no se acercaba a mí. Y un perro normalmente que pasa la noche contigo se acerca, ya agarra confianza. No, le pongo la comida, me vengo, le digo, bueno, a ver si quieres comer. Hablando yo con el perro. Y me siento y el perro se comió la comida. Me voy, le pongo el campamento y me voy. Cuando voy caminando, el perro detrás mía. Voy hablando yo solo, mirando para adelante y al rato, como unos minutos y miro, bueno, porque no veo el perro. Y le digo, mierda, se desapareció el perro. Verga, si era una alucinación. Dije yo, joder, qué ha hecho, qué broma. Entonces agarro y digo yo, ¿será? Pues me regresé, como 100 metros para atrás. Porque quería ver si había huellas del perro o había alucinado yo. Te lo juro. Me regresé para atrás y está el perro como a 100 metros. Doy una curva así, en la celda, doy una curva así porque escendé donde yo venía, doy una curva y veo al perro sentado, así, como esperándome. Sí, sí. Mira, créeme, ese pensamiento de la primera vez que me entienden que yo vi a los tipos de esto con la nave, con Fernando y José Luis que me decían, tranquilos, somos amigos y tal, en mi mente. Mira, y lo mismo, siento en mi mente sígueme a mí que tú estás perdido, sígueme tú a mí. Algo así, ¿no? Y yo decía, joder macho, estoy mirando al perro, el perro me está hablando. Esto es demasiado. Entonces, claro, el perro en eso que yo siento eso en mi cabeza, que yo siento que sígueme tú a mí, el perro se levanta y se pone a caminar por otro sendero diferente al donde yo iba. Y bueno, lo voy a seguir. puede ser que sea de un campamento y él sabe dónde está el campamento y sería el perro, sería el perro. Lo estuve siguiendo como seis días. ¡Guau! ¿Seis días? Sí. Claro, en total, ya estabas perdido, pues ya, de perdidos al río. Sí, seis días. Yo tenía como diez días caminando ya. Estuve siguiendo seis días. A los seis días, más o menos, creo que fueron seis, siete días o algo así, pero a los seis días, siete días, escucho unas máquinas trabajar y unas cosas, ¿no? Mierda, un campamento minero. Los campamentos mineros están en la selva y ellos hacen un claro, cortalan todo, talan donde están trabajando, donde están las casas de ellos, que hacen las casas, las chabolas de palma y de madera y todo eso, las caballas donde ellos duermen, talan todo, hacen un campamento grande y están trabajando donde trabajan. Entonces, salgo del monte, de la selva, al claro del campamento, ¿vale? Y cuando salgo del monte, que estaba, estaba el perro al lado mío, pero el perro, te voy a decir una cosa, nunca se acercó a menos de un metro, un metro y pico de mí, nunca, jamás estuvo tan cerca, ¿vale? Más o menos. Y nunca lo llegué a tocar, nunca ladró, nunca gimió, nunca hizo nada. Era el perro más extraño del mundo. Entonces, agarra y, y llego yo y cuando me acerco así a la selva, sale el perro por un lado y yo salgo por otro. Así salimos paralelos, casi. Y están unos mineros trabajando en un riachuelo, lavando oro. Mira, soltaron la pala, el pico, la suruca, la... Soltaron todo y pegaron a correr como alma que lleva el diablo. Y yo gritándole, que no soy un fantasma, que no soy más caro. Tantos días en la selva, comiendo poco, tratando de mascarado, sabe Dios cómo estaría. Pero ellos pegaron a correr por ahí como alma que lleva el diablo. Totalmente que yo agarré y me fui hacia las chozas donde viven ellos y estaba una señora cocinando y le digo, hola. La mujer me dice, ay, hola. ¿Y tú qué, dónde saliste? Me dice, no señora, ¿qué pasó ahí? Te le expliqué, mira, que yo me estrellé con un helicóptero y llevo día a día caminando. Ah, con razón han pasado tantas aeronaves por aquí buscando que no sé qué y tal. No sé, sí, pero nosotros estamos en otra zona, bien lejos de aquí, le dije yo. Y entonces agarré, ay, qué bueno. ¿Tienes radio? Le digo, sí, tengo radio. Permítame el radio. Entonces yo llamé, claro, llamé a Ciudad Bolívar, a la compañía de helicópteros, a la señora Ana y le digo, mira, que estamos bien. Mira, el piloto está bien, nos estrellamos, le expliqué todo. Ay, ¿y cómo te sientes? No, bien, bien. ¿Dónde estás? Y le digo yo, señora, ¿cómo se llama esto? Esto se llama Las Minas del Chibao. Estoy en Las Minas del Chibao. Joder, le estás a dos horas y pico de nosotros, me dice. Sí, bueno, nosotros ya era tarde, me dice, ya eran como las, en ese momento eran como las cuatro, tal, ya a las ocho, a las seis anochece, y me dice, mira, nosotros no podemos ir porque si vamos no podemos regresar, porque las avionetas de la cero no pueden andar de noche. Claro. Y entonces, ¿puedes aguantar hasta mañana a la mañana? Le digo, sí, sí, no hay problema. Mañana a la mañana, a primera hora, ¿hay pista de atarrizaje? Sí, hay una pista de tierra. Me dice la señora que había una pista de tierra. Sí, mañana a la mañana, tienes una avioneta allí. Y le digo a la señora, este, gracias, no sé qué, y tal, coño mío, y tienes hambre y tal. Bueno, un poquito, me he dado una sopa, que estaba preparada, por cierto, una sopa de mono, ¿ok? ¿Sopa de mono? Sí, sí, ¿cómo lo supiste? Había un... ¿Cómo lo supe? Que cuando estaba agarrando la... Ellos, a trabajar, no con una, con una, ¿cómo se llama? Una, este... La... La... La cazón, la cazón. Cucharón, la cucharón. Sí, con un cucharón, no con un cucharón, sino con una, una, hay una planta allá, que se llama totuma, que ellos se secan y se cortan, y es como especie de un cucharón, la tiene de cucharón, de plato, de todo, ¿vale? O sea, es una planta natural, que es como una fruta así grande, se corta, se deja secar, y después es muy dura, ¿me explico? Entonces, este, como si fuera la concha de un coco, pero más grande. Total de que, cuando estaba así, revolviendo la sopa, cuando, cuando levanta, me dijo, venía una mano así enganchada, ¿vale? Y entonces se agarra, y le, y le dice, la mano es un niño, y entonces se agarra, sin piel, ¿sabes? Así pelada, así, entonces le dice, ¿qué es? No, no, esa es la mano del mono, eso es muy bueno, me dice, eso es buenísimo, es un arawato, me dice, es buenísimo esta sopa, tranquilo, pero la mano no la quiero, le dice, déjame la sorbita, la mano no la quiero, bueno, me comó la sopa, de verdad que estaba fuerte la sopa, me puso a dormir del tiro, y me dice, ¿dónde me puedo echar? No, échate ahí una hamaca que tenía ella colgada allí, échate ahí, me eché, y me quedé dormido, yo no pensé en el perro, no pensé en nada, total, que a las ocho de la noche, de noche, ya me despierto, y me dice, ah, descansaste, y me dice, sí, tal, que no sé qué, y mire, y le digo, señora, y le dio a comer al perro, ¿qué perro, hijo? Y me dice, el perro que vino a conmigo, el que me trajo para acá, yo creo que era de aquí, ¿por qué me trajo para acá? No, no, aquí no tenemos perro, tú sabes que eso es peligroso, tener perro por aquí y tal, no, no, aquí no tenemos animales, me dice, no tenemos animales, y entonces me dice, no, sí, era un perro, no, 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 había tres señores, cuando yo salí de la selva, había tres señores ahí, que pegaron a correr pensando que yo era un fantasma, qué sé yo, y nos, ah, sí, dijeron que, que tuve, que tienes, que tú ya estás enmantillado, me dijeron, que yo estaba enmantillado, enmantillado, sí, 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 y donde están esos hombres, no, están allí, entonces fui para donde estaban ellos, era en otra, en otra cabaña, sí, buena, coño, cuando me ven, los caras se persiguen, sí, sí, y le digo, ¿qué pasó? me digo, oh, qué suerte tienes tú, venía tigreado, me dice, venía tigreado, ¿cómo que venía tigreado? tú no viste el animalón que tenías al lado, te venías siguiendo, nosotros salimos corriendo, porque pensamos que tú estabas muerto ya, te vas a comer, pero nosotros pegamos a correr presa para salvarnos, porque, joder, porque lo que tiene el tigre, ellos le llaman tigre allá, vale, es el tigre americano, lo que tiene el jaguar, que cuando tiene varias presas, mata a una, y si puede darle a otra, le da a otra, ¿sabes? y además si es un hombre, pues, y entonces, porque el jaguar del hombre, solo se come la parte de atrás, lo voltea, vale, lo voltea, no lo come de frente, lo voltea, le come todo el lomo de atrás, y las nalgas, nada más, oh, curioso, ¿no? y a la mujer, le come los pechos, aquí, toda esta parte de aquí, el pecho, y el bajo vientre, eso es lo que come de la mujer, más nadie la deja, esto lo digo porque hemos encontrado, gente comida por, en la ciudad, y siempre se repite eso, ¿no? siempre comen eso, sí, entonces, ellos dicen, la gente que conoce, que es más conocedora, que sabe de eso, muchas veces le he preguntado, y ellos dicen que, el jaguar, no come al hombre mirándolo de frente, no lo mira de frente, le da miedo, entonces lo voltea, y le come solamente eso, nada más, a la mujer no le importa, pero el hombre sí, el hombre no lo mira de frente, dice, eso es lo, eso es lo, claro, es una, como pasa así, a lo mejor se le, eso es lo, total de que, de que le digo yo, ¿cómo que venía tigreado? pero el animalón, si era un perro, que me trajo aquí, le venía a preguntar por el perro, le dije, perro, no, no, era un tigre, chico, ¿qué perro? ¿tú qué crees? que nosotros los tres, vimos al mismo tigre, y tú ves a un perro, me dice, que era un perro, que me tiene seis días conmigo, que tenía seis días contigo, que sí, ese fue el que me trajo aquí al campamento, no, ese, desapareció, porque yo pensé que tú, de hecho, llegamos aquí, pensando que tú estabas comido, ya, que íbamos a buscar un rastro tuyo, comido por ahí, que estaba muerto, y resulta que cuando llegamos aquí, nos dice la cocinera, que estaba durmiendo en una hamaca, y entonces, no puede ser que esté durmiendo, ese tipo está mantillado, pero estaba al lado tuyo, le digo, no, era un perro, créeme, le voy a decir algo así, ando armado, andaba con revólver, ¿qué es lo que pasa? Si eso fuera un jaguar, no se me acerca, ni a dos metros, porque me lo cargo, de hecho, ya me había, yo no tengo miedo a los jaguars, a ver, le tengo mucho respeto, ¿vale?, de los más peligrosos que hay, pero yo ya me había cargado dos, así que cargarme un tercero, no me costaba nada, y entonces, agarra y le, yo ando armado, le hubiera pegado un tiro, tú veías un perro, es verdad, sí, pero era un jaguar, nos vimos los tres nosotros, nosotros tres vimos un tigre ahí, bueno, que no es la cosa así, le digo, bueno, sea lo que sea, me da igual, me trajo hasta aquí, al día siguiente, llegó la avioneta, salí, me iban a llevar, porque la pierna la tenía muy hinchada, muy, la tenía casi engangrenada, y yo le digo, el piloto, no, no, te voy a mostrar dónde está el piloto, el helicóptero primero, para mandar las ordenadas, para que vengan a recatarlo, porque quien viene es otro helicóptero más, ¿sabes?, para sacarlo, tiene que venir otro helicóptero, y entonces, agarra y le di, fuimos, pasamos por encima del helicóptero siniestrado, que estaba abajo, pasamos dos veces, para que el piloto, si estaba vivo todavía, supiéramos que estábamos ahí, estaba vivo, vale, lo rescatamos vivo, pero mal, me alegro, sí, total, pasamos dos veces, y nos fuimos, después vino un helicóptero, ya a rescatarlo, bajaron un helicóptero de rescate, bajaron en rappel, y lo rescataron, de hecho, para que el seguro te pague el helicóptero, hacen un corte, hacen como un helipuerto, cortan unos árboles, y llega un helicóptero, y carga, todo ese helicóptero no puede quedar ahí, lo carga, los restos del helicóptero, y se lo llevan en eslingao, ¿verdad?, para que no quede la chatarra ahí en la selva, para que el seguro te pueda pagar el helicóptero, si no no te lo pagas, con un comprobante, vale, 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 si no te lo pagas, vale, vale, total, de que llega, entonces, hablando con un amigo, que es así, que creen cosas de esas, con Roberto, se lo rompí antes, yo nunca había hablado con nadie de nada, de nada, vale, lo único que me pasó, fue que cuando me llevó la avioneta hacia Bolívar, me llevaron al hospital urgentemente, en el hospital, me agarró una doctora, me revisa, yo tenía pantalón, cortado, todo hasta aquí arriba, porque la pierna la tenía tan hinchada, que el pantalón me apretaba muchísimo, no, no, cuando el pantalón lo corté, cuando, la doctora ve la pierna y tal, dice, prepare el quirófano, cuando yo escucho, prepare el quirófano, dice, ¿qué pasó?, digo yo, no, hay que imputar de emergencia, esa pierna está encarregada, tú perdiste esa pierna, te vas a cortar la pierna, le digo, eso nada, estás loca, le digo, ¿cómo?, que ahora hay unas prótesis, que no, ni prótesis, ni prótesis, ¿qué dice?,?, yo me vine a este mundo, aquí, con mis dos piernitas, y créanme, nos vamos a ir juntos otra vez, las dos piernitas y yo, ¿vale?, no vamos una por un lado, no, 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 nos vamos todos juntos, pero te vas a morir, que tan cara, no, me da igual, a mí no me van a cortar ninguna pierna, si usted no puede curarla, me voy para carajo, le digo, coño, entonces claro, ella llama a los, a los, a los, a los VDL, a los chicos de seguridad, mira que ese chico tiene un shock, tiene un shock y no razona, no razono, agarré el revólver, lo armé, le digo, mira, me vine por mi cuenta para acá, pues me voy por mi cuenta, ¿vale?, y le voy a decir una cosa, no quiero problema, ahora le voy a decir una cosa, si intenta agarrarme, a lo mejor me agarran, pero yo me cago a alguien, y yo sin pierna voy a vivir, pero algunos sin cabeza no voy a vivir, así que déjenme tranquilo que me vaya, lo tanto que la doctora, me agarre y dice, bueno, quiero que me firmes aquí, que él te va bajo tu responsabilidad, sí, sí, le firmé y me fui, ese era un hospital público, como una manzana más abajo, más de 100 metros, por la misma, por un punto más abajo de la manzana, de la doctora del hospital, hay una clínica privada, y me fui, ¿en qué ciudad es esto?, perdona, en Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, sí, Ciudad Bolívar, entonces, me voy caminando, a la clínica privada, pensando, coño, si será, si era tan grave así, total de que llego, a la clínica, me voy por urgencias, me siento, a que alguien me atienda, y en eso que me siento así, que estoy esperando, pasa un chico, y me queda mirando, y me dice, ay, yo a ti te conozco, y yo, sí, ¿de qué?, me dice, tú eres José Carlos, ¿y tú quién eres?, le digo yo, coño, ¿no te acuerdas de mí?, estudiamos en el Salesiano juntos, no sé qué, porque yo estudié en Venezuela, en el Colegio Salesiano, estudiamos en Salesiano juntos y tal, yo soy el turco, el turco, coño, no puede ser, que no sé qué, y tal, el A, un árabe, que estudiaba conmigo, porque allí hay de todo en Venezuela, entonces, pero no son los árabes de aquí, los marroquíes, son árabes, ¿sabes?, sí, de milatos y tal, entonces, nosotros le llamamos turcos a todos, a todos los árabes le llamamos turcos, y entonces, coño, turco, ¿qué tal?, ¿cómo estaba bien?, y tal, ¿y qué haces tú aquí?, le digo yo, soy médico, coño, qué bueno, te graduaste médico, qué bien, ¿y tú qué haces aquí?, coño, que le explico, me estoy, ah, salió en el periódico, que había un siniestro, un helicóptero, cuando andábamos buscando, que no aparecía y tal, bueno, fui yo, fui yo, ¿y qué pasó?, le conté todo bien, pero también, las piernas las tengo jodidas, virga, que pasa que ahí te veo yo, me dice, vale, entonces, le digo yo, mira, cuando llegamos al consultorio, le digo, mira, vengo del hospital, viene del hospital, y eso, porque tú dices algo, si vas a cortarme la pierna, olvídalo, uy, chico, está muy jodida esa pierna, te voy a decir la cosa, te puedo salvar la vida, la pierna no lo sé, la pierna es muy difícil, este, sabes que tengo que cargar, la, el teléfono, ¿oíste? Ah, dime, que tienes que cargarlo, voy a ponerle el enchufe, si no te importa, sí, claro, puedo para cortar, ¿verdad? Sí, sí, no, esto se corta, no te preocupes, vale, vale, que tienes poca batería, vale, 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 no te preocupes, que esto lo, se edita todo, ya está, ya, ahí está, bueno, céntrate un poquito más, porque queden más, es que como yo tengo la, un pelín más, un pelín más, ahí, clavado, perfecto, total, total, ¿está con el turco? Sí, entonces agarra, el turco este le dice, la pierna no sé si la voy a salvar, total, le digo, mira, si tú eres médico, lo curas, cortar, lo corta cualquiera, tranquilo, cálmate, yo voy a hacer lo posible, el tipo de verdad, se dedicó por lo menos seis horas conmigo, y empezó a hacer un raspado en el hueso, hizo un cultivo, no sé qué, para ver la cangrenación, tal, está engrenada la pierna, está engrenada, bueno, pero entonces empezó, y de repente, yo le dije, yo le digo a él, esa pierna no se va a cortar, créeme que no se va a cortar, eso es lo que tú dices, pero no se va a cortar, estaba cortando, y entonces raspaba el hueso, y me cortaba carne, pero me cortaba carne, y yo, no, no te duele, no, cortaba, estaba muerta, esa carne estaba muerta, la cortaba, y yo no sentía nada, pero llegó un momento, cuando llega aquí más arriba, corta, y yo, ay, y yo, ¿qué pasó? me dolió, mentiroso, si no te dolió, ¿cómo te va a doler ahora? que me dolió, te lo juro que me dolió, le digo yo, y otra vez volvió a cortar, y me volvió a doler, y entonces empezó a mirar, y me dice, yo no creo un milagro, no creo en nada de eso, pero te voy a hacer una cosa, un milagro, un nervio vivo, que te va a salvar la pierna, ¿cómo? un nervio vivo, que te va a salvar la pierna, y efectivamente, empezó a meter un montón de inyecciones, medicina, no sé qué, sueno y tal, me salvó la pierna, total que me salvó la pierna, vale, ¿estuviste mucho tiempo recuperándote? no, de hecho no me quise quedar en la clínica, me tené que quedarte en la clínica, porque yo tenía sueno, ¿sabes? y entonces me dice, no, yo no me voy a quedar en la clínica, yo aquí, a 200 metros, está mi hotel, tengo una habitación de lujo, que no te puedes imaginar, con una vista fantástica, al río Orinoco, y no sé qué, y tal, no, no, mándame una enfermera para allá, ¿estás loco me dice? mándame una enfermera para allá, tú pásame la cuenta después, tú mándame una enfermera para allá, y me fui, me fui con, esa broma de poner los goteros, los goteros, sí, los goteros, que es portátil, que te puede poner una ruedas, pues me fui con eso, caminando por la calle, porque me decía que estaba loco, me dice, no, yo aquí no me quedé en la clínica, no me quedé, me va para allá, entonces iba una enfermera, a inyectarme, no sé qué, y estuve dos días en el hotel, antes de ir a mi casa, por supuesto, mi esposa no sabía nada, nadie sabía nada, pero tampoco me lo podía decir, para que se asustara, sin saber qué iba a pasar, claro, estuviste diez días por ahí, vamos, la aventura, entonces, no, yo tenía ya por ahí, y el día no, tenía nada, teníamos, porque habíamos hecho dos, dos, dos vuelos, unos días anteriores, ya, no, yo tenía por lo menos 15 o 20 días por ahí, wow, porque el primer tiempo lo bueno, y no nos resultó, después del tercer vuelo que hicimos, que fue cuando yo le iba al piloto, desvíate, pues ya, coño, desvíate, tú desvíate, que yo creo que está para la carrera, coño, que si pasa algo, no vamos a tener, no nos vamos a conseguir, porque tenemos el plan de vuelo, entonces el plan de vuelo, cuando sales, para saber dónde estás, a la zona que vas, entonces, si pasa algo, te buscan por esa zona, claro, nosotros buscamos por esa zona, pero estábamos como 200 kilómetros por otro lado, como, qué sé yo, bueno, total de que, y llega un amigo mío, a visitarme, que se llamaba, que le dije, ante Roberto Barrero, y le digo, coño, Roberto, te voy a decir algo que me pasó, y le cuento lo del perro, y me dice, José Carlos, aún me va a preguntar eso, le digo, pero que no entiendo, los tipos decían que era un jaguar, vale, que era un tigre, y me dice, ellos, era un tigre, ¿cómo que era un tigre? le digo yo, tú también, le digo, era un tigre, lo que pasa, te lo mandaron los hermanos mayores, a que te cuidaron, claro, pero si tú ves el tigre, ¿qué haces? le pego un tiro, eso mismo, para evitar que tú le pegues un tiro, vale, ellos te mandaron un tigre, que tú veas que es un perro, tú lo que estabas viendo es un perro, ¿qué es lo que tenías que ver? más nada, pero, coño, la verdad que era raro, porque ni ladraba, ni hacía, no, no, y aparte que, en la pirámide de depredadores, en la selva, el único depredador que tiene el jaguar, es el hombre, no hay nadie por encima de él, entonces te mandaron el animal más poderoso en la selva, para cuidarte, y para sacarte de ahí, y entonces te le digo, ¿tú qué? a ver, explícame lo demás, explícame por qué no ladraba, y aparte, que estuviera seis días en la selva, y no hubo ningún animal que viniera a atacar al perro, ni nada, muy raro, ni siquiera una culebra se le acercó, no, eso es muy raro, me dicen, muy raro, eso fue que te mandaron, a cuidarte el animal, bueno, si tú lo dices, le dije yo, ¿lo dices? Es una teoría, es una teoría. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, todas las explicaciones que me dieron, eran la única explicación, que cuenta, que es más, lógica, porque si, aquí yo veo un perro, un tigre, los mineros, él, yo veo un perro, él, él, lo que llegué al campamento, desapareció, no apareció más, no estaba en el campamento ni nada, o el perro se queda en el campamento, no se va por una selva, ¿sabes? porque sabes dónde lo haga la comida, claro, era todo muy raro, pero lo único, yo muchas veces lo pensé, lo pensé, lo pensé, y dijeron, después hablé con otro amigo mío, me dijo lo mismo, que no se conocen entre ellos, porque no, Robert y este no se conocen, y le dije, mira, pasó esto, me dijo, coño, eso fue que te mandaron un espíritu de la selva, a cuidarte, el jefe de los indios, también me dijo, José Carlos, te mandaron un espíritu a cuidarte, tienes que estar agradecido, yo estoy agradecido, yo estoy muy agradecido, te salvó la vida, el espíritu, el perro, el tajaguar, lo que fuera, bueno, después, en el año 97, salí con Roberto, a Roberto, vamos de expedición los dos, vamos de expedición los dos, hablábamos, porque la verdad es que necesito hablar con él, necesito despejarme, y hablar con personas, que no tengan que hablar de trabajo, y nos fuimos de expedición unos días, a hacer campamento, y como se llama, y le digo yo a Roberto, estoy pensando en irme, te voy a decir una cosa más, tú sabes que te dije que antes, que tenía una resma de papel, que escribía, y el chico me lo leía, ¿no? Sí, sí, bueno, se gastaron unas 30, 40 hojas escribiendo, pero después, cuando salí para afuera, me dice, me dice, Marta, no te vayas, que te vas a hacer una cosa, que te van a hacer un regalo, y la chica siguió escribiendo, 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 escribió, todas las 400 y pico de obras que quedaban, me las dio, y me dijo, este es un libro, para que tú lo publiques, este es un libro, que te regalamos nosotros, que te regalan ellos, para que tú lo publiques, ¿vale? es un regalo de ellos, nunca lo publiqué, de hecho, ese libro se quedó en casa, de Roberto, porque Roberto estaba loco con el libro, no puede ser que le hayan dado este libro, para escribirlo, tienes que publicarlo, le dije, tú que has publicado un montón de libros, públicalo, pues, no, yo no puedo publicarlo, tienes que publicar tú, un libro, que tenía 400 y pico de folios escritos, ¿vale? Wow. Leí una parte yo, y lo que te hablaba, era, del amor entre los seres, pero entre los seres, no como seres humanos, sino como todos los seres, involucraba animales, plantas, que no tenemos que amar, proteger, y querer todo el ser viviente, que teníamos a nuestro alrededor, y que teníamos que mirar el futuro, hacia eso, te explico, que lo más grande que tenemos nosotros, era ese amor que sentíamos alrededor nuestro, de nuestros semejantes, de nuestros animales, y todo eso, algo así, vale, he hablado de eso, es más, Roberto creo que era fantástico, que era bellísimo el libro, que tenía que publicarlo, pero, este, pasó algo que se quedó en casa de Roberto, y nunca, se pasó el tiempo, y nunca lo publiqué, ¿ok? Pues mira, esto que te pasaba, de la escritura y tal, tengo en mi episodio, cuarto, me parece, hay una, una persona que le, le pasaba igual, que escribían, sí, sí, es curiosísimo, y no os conocéis de nada, ¿eh? No, no, yo no conozco, yo, la verdad que no, es más, a ti mismo, es la primera vez que hablamos, y te doy las gracias, por estar con el programa tuyo, las gracias a ti, vamos, de todo corazón, bueno, y cómo se llama, y entonces, yo cansado de trabajar, en el año 96, le digo a Roberto, bueno, la verdad que estaba pensando, irme ya, veníme para España, ¿vale? dejar todo, renunciar a todo, y venía, porque me habían dicho, me habían, en mi cabeza, estaba, no salía de mi cabeza, que Venezuela se va a revolver, que Venezuela va a ser un desastre, que te vayas, total, de que, cuando fui de excursión, estamos como a las 11 de la noche, así sentados, frente al fuego, con café, tomando café, yo y, Robert y yo, y le digo a Roberto, Roberto, no ves aquello que está ahí arriba, ¿qué? míralo, que yo no veo nada, joder macho, la luz esa que está ahí, y entonces, ve coña, si veo una luz, pero no, no, no vale, pero se ve clarito, ve, una luz tranquila, ve, pero yo la mía, tranquila, pero normal, entonces, me dice, Roberto, me dice a mi, José Carlos, ellos solo se dejan ver por quien quieren, no por todo el mundo, ellos solamente se dejan ver por quien quieren, joder, pero tuviste la luz, la vi un momento así, pero, pero nada más, pero es que la estaba allí, bueno, total de que, estuvimos hablando un rato de eso, y al rato estoy así mirando para arriba, y siento que me dicen, has cumplido ya con lo que tienes que hacer, aquí, acabamos, le diste, le ayudaste a mucha gente, es que la mayoría de la gente que estaba allí, que ayudé yo, que ayudé a desarrollar, que es que la mayoría, eran gente que querían en extraterrestres, en, 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 ¿cómo se llama?, en los, en los albinos estos, gente que se reunía para tratar de contactar con ellos, toda la mayoría de la gente que vivía en Santa Elena, ¿sabes?, que no era el poder, que no eran los masones, que no eran, eran gente comercial, todo eso, pero que querían en todo eso, la verdad, de hecho, Santa Elena es un pueblo muy extraño, ahí, el templo de Sarivaba, ahí está la catedral, nuestra, la catedral católica, está el templo, la gran logia amazónica, es un templo muy grande, hay toda la religión del mundo, están juntas allí, en un pueblito, todas, una cosa extraña, y allí viven 17 nacionalidades diferentes, juntos en ese pueblito, y estamos hablando de un pueblito, de 14, de 4.500 habitantes, cuando yo lo agarré, 17 nacionalidades diferentes, viven allí, bueno, total de que, y la gente que estaba allí, las ha ayudado, has desarrollado esta zona, has puesto a todo el mundo en su sitio, y ya cumpliste, ya, ahora puedes irte tranquilo, me dice, eso es lo que siento yo, que me están diciendo, en mi cabeza, pero, yo pienso que lo estoy pensando, pero era como, como una voz, que te llegaba a tu cerebro, que te estuvieran hablando, y entonces le digo a Roberto, me voy a ir para España, y eso, voy a renunciar a todos los cargos, a todo eso, y me voy, pero José Carlos, no, yo creo que ya terminó mi labor, me quiero ir, porque, pero es una cosa, esto va a cambiar mucho, va a cambiar mucho, va a ganar Chávez, pero Chávez está preso, a Chávez lo van a soltar, le dije yo, a Chávez lo van a soltar, y efectivamente, a pocos días lo soltaron, para eso pasó todo, y yo planifique ya venirme para España, cuando llegué a España, agarré, y como se llama, y quise buscar el periódico ese, a Marta, y al periódico ese, que hacía seis años, que yo me había ido para Venezuela, yo me opiné en el 91, y estuve como yo hasta el 91, y me vine en el 97, en enero del 97, y entonces agarré, y fui al sitio, como se llama, donde estaba el periódico, toqué el timbre, me acordaba perfectamente, había ido un montón de veces, y me salió la señora, y me dice, hola, hola, señora, está Marta, y le digo, Marta, ¿quién es Marta? me dice, no, es que ahí había un periódico, aquí había un periódico, no chico, aquí vivo yo, me dice la señora, ¿puedo hablar con ustedes? me dice, sí, ¿pero puedo verla? me dice, sí, sí, subo, entonces no era un loco, que un bicho loco, no, no señora, acabo de llegar del extranjero, pero aquí vive una amiga mía, que se llama Marta, y tal, subí al primer piso, la señora me abrió, no me dejó entrar a la casa, sino me abrió la puerta, y me dice, hola, hola, y me dice, ¿qué pasó? y me dice, mira, aquí había un periódico, así, 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 no, ¿cuánto hace? como siete años, porque yo estuve aquí, me dice, no, yo tengo 14 años viviendo aquí, escucha, y entonces, le digo yo, no, pues, que sí, que sí, claro, no, no, seguro, le digo, señora, le voy a decir una cosa, le voy a explicar cómo es su apartamento, y no he entrado, y le expliqué, mira, entra, hay un pasillo, aquí hay una cocina, después hay un salón grande, después hay esto, de estar en la habitación, así, sí, pues sí, lo conoces bien, me dice, así es mi apartamento, pues, es que era un periódico, antes le digo yo, siempre, no, siempre, seguro que no te confundiste de piso, no, no, entonces, bajé, escucha, lo peor es, bajé, yo digo, bueno, será que hay muchos apartamentos iguales y tal, pero, bueno, pero es segurísimo que era ese edificio, que ese era el apartamento, y en ese momento que estoy así, miro hacia un lado, de la otra, al frente de la calle, hacia la otra acera, y hay una carnicería, ¿vale? Y yo me acuerdo, de que había un chico, ¿ok? Un chico joven, que era el más joven de todos los que estaban allí, que era un chico que tenía varias carnicerías, que colaboraba con, con, con el periódico, colaboraba, y hacía, con las furgonetas de ellos, hacían el reparto para los kioscos, no sé, que colaboraba con ellos, pues, y era parte de, de ellos, y de hecho, lo vi solamente ahí en el periódico, no lo vi en ninguna parte más, y entonces agarre y digo, bueno, ¿será que esa era una de las carnicerías que tenía el chico este? Y me fui hasta la carnicería, estaban dos señores mayores, por cierto, y le digo yo, hola, hola, buenas, buenas, y le digo yo, que sea, me dice, le digo, mira, yo estaba preguntando por un chico, no me acuerdo su nombre, así, le explico cómo es y tal, y que tenía varias carnicerías, y de que tú lo conoces, ah, bueno, conocí, este, aquí, en un edificio que estaba aquí, que me lo presentó Marto, ¿no? Y él colaboraba con un periódico y tal, para sacar a los chicos de la calle, que estaban drogados y tal, que drogadictos y tal, y me dice, ya va, me dice la señora, me dice, ya va, y me enseñé la fotografía, y me dice, es este, y le digo, ah, ese, ese, ese es nuestro hijo, me dice, ay, qué bueno, le digo yo, ese es, puedo hablar con él, y la mujer se me echó a llorar, y llanto, y llanto, y llanto, y yo no sabía que había hecho, pero, ¿qué le pasa? tranquilo, que está, y dice, cálmese, cálmese, ¿qué pasó? ¿qué le dice? que no sé, no, disculpa hijo, lo que pasa es que él murió, ¿cómo? si, él murió, se lo llevó a una sobredosis, una sobredosis, wow, wow, como que, escucha, como que se lo llevó a una sobredosis, sí, se lo llevó a una sobredosis y tal, ¿y cuánto hace eso? no, hace como 10 años, no señora, en 10 años no puede ser, yo hace 7 años que estuve aquí, vale, yo me fui en el año 91, es el año 97, ni 7 años siquiera, hace 6 años, y tú conmigo, yo lo vi una vez, habló conmigo, wow, pero qué tal, contigo, que sí, que me dijo que estaba, lo vi en el periódico, que él colaboraba con el periódico, y la mujer más lloraba, entonces, bueno, será que me confundí de persona, pero yo juraría que era el de la foto, me fui hecho polvo, entonces se agarra, y llegué donde mi tía, y le digo tía, ¿te acuerdas aquella vez, que yo estaba viendo un periódico, que me llamó Marta, que no sé qué, y me dice sí, claro, seguro, ¿te acuerdas? claro que me acuerdo, me dice, ¿te acuerdas que había una, me vino un ejemplar del periódico, donde salía yo mi nombre, y todo el día, si que te diría que me lo guardara por ahí, le dije, sí, estará guardado por ahí, coño, hay que buscarlo, hay que buscarlo, porque me pasó una cosa extraña, la prueba perfecta, una prueba, bueno, lo busco, no apareció por ningún lado, por ninguna parte, ostras, contacta conmigo, Miguel Pedrero, y empiezo a hablar con él, y le explico, y le digo eso, ¿qué pasó a esta? me dice, sí, sí, Marta, ¿se llama? sí, no sé qué, y entonces, bueno, le hablo todo, y después me llama, como los dos días, me dice, ¿te puedo hacer una entrevista personal? me dice, sí, claro, bueno, yo voy a Galicia, yo estaba en Galicia, en casa de mi familia, me dice, yo estoy aquí en Galicia, ah, bueno, perfecto, yo estoy en La Coruña, me acerco a Orense, y hablamos personalmente, te voy a llevar una sorpresa, me dice él, ¿vale? y llega a mi casa con otro señor más, me presenta a Carlos, y me dice, mira, este es un compañero, se llama Carlos, es periodista, no sé qué tal, hola, qué tal, entonces me dice, te trae una sorpresa, ¿sí? bueno, vamos a hablar, me hizo una entrevista, estuvo hablando más de seis horas, para que sepas, menos más, ¿qué pasa? más de seis horas, porque esto, algún día hacemos otro tú y yo, pero de otra cosa, que te va a lo mejor, va a lo final, vale, entonces, le agarro y le digo yo, ¿qué pasó? ¿tú te acuerdas que tú me dijiste, que en el periódico, que Marta, que tú pensabas que era como un sueño, que tú lo habías soñado, que no aparecía nada, por ninguna parte? no, sí existe Marta, y sí existe el periódico, y te traje un ejemplar, y me trajo de regalo un ejemplar del periódico, Carlos me dijo, yo conocí a Marta, y Carlos me dice, yo te voy a explicar todo, era una secta, que había aquí, que eran de contactados, desaparecieron todos un día, y no aparecieron más, se les perdió el rastro a todos, me dice, no, yo vi a Marta, yo estuve con Marta, Marta era una colega mía, era periodista, bueno, según ella, le decía, sí, ella era la redactora del periódico, le digo yo, pues sí, y hablamos, entonces, pero, ¿y tú estás en su casa? sí, ¿y qué pasó? esto y esto, joder, no puede ser, yo nunca pude entrar en ellos, nunca pude hablar con ellos, pero tú entraste, sí, si ellos hablaron, no sé con quién allá arriba, con un comandante de la pinta flote, pero mira, aquí está el periódico, existe el periódico, me dice, sí existe, ¿me lo puedes dejar de regalo? sí, vale, chico, te lo dejo de regalo, no pasa nada, yo lo tengo de regalo, y yo conocí a Marta, me dice, y, y este, ¿cómo se llama? este, ¿cómo se llama? el, 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 ¿cómo se llama? el que me entrevistó, este, ostras, espera, a ver, Pedro quedaba alucinado, si Pedro quedaba alucinado, me decía, pero sí pasó, de verdad, todo lo que me contaste, me lo dijo, cuando estaba hablando con él, con mi amigo, con Carlos, me dijo, no, pero si existe Marta, pues él piensa que no existe, que fue algún sueño, pero no existe Marta, y sí, eran unos tipos que trabajaban, eran unas contactados, tenían contacto en una casa a la afuera de Orense, nadie sabe de dónde, le dije, yo estuve en la casa, le dije yo, pues ellos se conectaban, no sé qué, le dije, no me jodas, pues existe, me dice, así que tranquilo que no lo soñaste, me dice, joder macho, pues te lo juro que estaba asustado, que pensé que lo había soñado, me dice, no, 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 todo lo pasó, y me dice, de hecho, lo soñé tanto, porque cuando me contactaron a mí, me dijeron un montón de cosas mías, que nadie sabía, que me habían pasado a mí en la vida, ¿me explico? Es alucinante, es una historia alucinante, bueno, ¿tienes el periódico aún, por casualidad? Sí, sí, lo tengo, lo tengo, me lo trajo Carlos, me lo trajo Carlos, me lo trajo de recuerdo, porque Carlos me dice, tranquilo, que hay pruebas aquí palpable, y la prueba soy yo, que soy un periodista serio, y que conocí a Marta, me dice, yo conocí a Marta, y sabía de ello, sabía, lo que pasa es que no pude entrar en el grupo ese, no entrar en el grupo, pero era un grupo de contactados, de una secta, que tenían su rollo y su broma, pero ellos trabajaban, hacían algo bueno, porque ese periódico era para sacar, pues algo raro había, ellos, no sé qué pasó, no sé qué, pero ellos desaparecieron de repente, mira, Marta, no sé ni rastro, yo llamé a Argentina, porque me dijeron que a lo mejor se había ido para Argentina, le estuve buscando nunca más, supe de ellas, desaparecieron, pero desaparecieron todos, desaparecieron todos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? O era un poco fantasma, yo qué sé, porque el chico este, cuando el chico este de la carnicería, ya no sé ni qué pensar, le dije, ahora mira, creo en cualquier cosa que me digan, le dije, ahora creo, yo era muy incrédulo, pero ahora creo en cualquier cosa que me digan, ¿qué pasó? Dice, no, todo lo que me ha pasado, todo eso, bueno, pero otro día vamos a hacer un programa, solamente hablar de los tepuis, y de las cosas que pasan en los tepuis, te voy a mandar fotos de los tepuis, te voy a mandar fotos de Rayma, que fue muy explorado por mí, ¿sabes que ahí existe una de las cuevas más grandes del mundo? ¿vale? Han explorado 22 kilómetros, pero se cree que tiene más de 100 kilómetros, y dentro a la entrada, es una cueva que tiene una entrada por un lado del tepui, ¿vale? Y tiene unas figuras talladas en la roca, ¿vale? Que están mirando hacia dentro de la cueva, ¿vale? Y los indios no me entran en la cueva, los indios les tienen respeto, es decir, que ahí viven los dioses, y que el que entra se mueve, que no sé qué, y tal, y tal. Resulto, te pido por favor, José Carlos, que vengas otro día, y lo cuentes con pelos señales, yo creo que en Madrid ya hablamos, ¿vale? Va, genial, José Carlos, pues una cosita, pero el tepui es un programa solamente del tepui, sí, sí, perfecto, genial, otra cosa, tienes, quieres que, bueno, tienes redes sociales, página web, todo esto, porque lo voy a poner en los enlaces, si tú quieres, para que el tepui te pueda entrar, si quieres, me lo envías ahora, o... No, sí, te mando un enlace, porque en YouTube, o Facebook, sí, te pondré todos los enlaces allí, ¿vale? En la descripción de YouTube, ¿ok? Vale, no hay problema, no hay problema. José Carlos, de verdad, mil gracias, me has dejado alucinando, de verdad, alucinando. Gracias a ti, vale. Así que, espero ya con la próxima. Lo único que he invertido, que puedas pasarle esto a tu público, todo, todo, todo. Que seguro que mucho el público que tienes, y te voy a decir algo, créeme lo que te voy a decir, que la gente, crea, que mucha vida dices, no, pero es que no hay una foto, no hay una... En ese momento que tú te pasan estas cosas, tu mente no reacciona normal, tu mente se bloquea, se bloquea, y pasa una cosa, y muchas veces te mandan una transmisión de pensamiento, de tu mente llega algo, que no te deja ni siquiera pensar tú a tu espacio, sino estás pensando lo que te están diciendo, o lo que tú estás viendo en tu mente, que no sabes si te lo están diciendo, si lo estás pensando o lo que está pasando. que la gente que nunca ha tenido contacto ni nada, y nunca ha visto eso, que crea, que te voy a decir una cosa, nosotros en nuestro universo, ¿ok? no sabemos lo que hay, sinceramente, yo era la persona más increíble del mundo, todavía no creo mucho, todavía muchas veces dudo, pero todo lo que me ha pasado a mí, que es real lo que te conté todo, de hecho, hay cosas peores, les voy a contar cosas más profundas, pero en otro programa, pero quiero que la gente sepa, que cuando ve algo de eso, que no se estrese, que se tranquilice, que no tenga miedo, que piense positivo, para que la atracción sea positiva, ¿me explico? que no haya nada negativo, porque cuando tú tienes algo negativo, atrae lo negativo, ¿entiendes lo que te quiero decir? claro, entonces, tiene que ser algo positivo, que la gente piense en positivo, que no hay problema, que las cosas, en la vida nunca es casual, todo pasa por algo, siempre, nada en la vida es casual, no existe la casualidad, no, no, no está claro, hasta matar una mosca, no es casual, porque resulta que un hombre mató una mosca, y no lo hizo por casualidad, esa mosca que mató, pudo haber infectado el biberón de un niño, y él evitó, que infectara el biberón del niño, o que el niño se muriera, o que la infección, o lo que sea, ¿sabes? y es tan simple como matar una mosca, ¿entiendes? nada, es casual, nada, ¿vale? Genial, José Carlos, mil gracias. Muchas gracias. A usted. Vale, José Carlos, hasta luego, y gracias. Gracias.